Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos, ya estamos en directo. Estamos los tres. No, no estás en directo. Sí, lo que pasa es que se va con un poco. Ah, vale, ya está. Silencio por aquí. Vale, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar ya. Que ahora es, son las cinco en punto, así que esperamos un par de minutos y hacemos las presentaciones. Y ya está. Y ya está. Son las cinco ya. Sí, vamos a esperar un poquito. Y en el primer vídeo. Vamos a ver si hay más gente por aquí. Yo no sé si hay más gente. No, todavía no se ve, no te preocupes, Jorge. Ahora enseguida se ve. Aunque todo lo que le da el botón ya se emite todo, así que todo se oye. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar en nada. Nada, nada. En nada de nada. Y empezamos. Oye, ¿cuál es el chat de arriba? ¿Cuál es el chat de arriba? Bueno. Papá, ¿cuál es el chat de arriba? Vamos a ver, el chat de arriba, el que estoy mostrando es el chat de... Arriba. Es el chat de Twitch, ¿vale? ¿De Twitch? Es decir, podéis poner mensajes por Twitch, que yo los voy viendo y tengo aquí a mi ayudante que me va a ver. Sí, déjame un momento esto. Te han puesto un mensaje. Muy bien. Por aquí no. Lo he puesto yo. Lo pone automáticamente. Un chat privado y otro chat que lo puede ver. No, es un chat que ve todo el mundo. Buenas tardes. Ya tenemos... Este chat. Es que yo no lo veo. No, este chat no se ve, que es el de Discord. Ah, vale. Aquí estamos. Hola. Hola. Bueno, tengo a mis ayudantes. Venga. Vamos, que tenemos que estar rápido. Hola. Mira, ya está la gente por aquí. Así que nada, vamos a empezar en dos minutos. En dos minutos. Empezamos. Hola. La gente ya está escribiendo. Hola. Hola. Hola a todos. Ya sabéis. También hay gente, pero solo... Hola a todos. Hola a todos. También podemos mandar, mientras esperamos, podemos mandar un icono. Un icono. Un icono. Son graciosos. Pero son graciosos peor. Muy graciosos. Y además, bueno, la conexión va muy bien, así que... En el pelo. En el pelo ahí... A ver se ve. Tu pelo se ve, ¿no? Muy bien. En mi pelo no pasa nada. Muy bien. Pues nada, vamos a... Empezamos. Vamos a empezar ya. A ver. Empezar. Y ya está. Hemos que empezar. O nada más. Vale, Jorge, me vas a ir. Bueno, entonces ya tengo aquí a mis dos ayudantes, que luego os irán. Cualquier duda que tengáis con los bloques, me preguntáis, Jorge, y tú lo vas viendo. ¿Vale? Vamos a ir. Toma, Jorge, tú vas... Bueno, es verdad. Seguro que nos vamos. Sí, porque va... A ver si dura un montón. Porque esto va a durar, no sé, dos horas. Vale, a ver si tengo algún mensaje por aquí. Hola. Hola. Estoy en Twitch, pero no veo. Vale. Vale. ¿Lo veis todo bien? ¿Lo veis? Eh, lo ha puesto papá. Hola a todos. Ah, vale. Es que la gente está viendo hola. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Pues no lo sé. Me da igual. No lo pone. No lo pone. Bueno, comprobamos. Vale, todo bien. Sonido. Así que vamos a empezar ya. Venga, siéntate. Vamos a sentarnos todos que empezamos. Bueno, ¿vamos a empezar? Pues buenas tardes a todos. Aquí estamos todos. No, ahora presento yo, Jorge. Quique, ¿vale? Venga. Y luego tú preguntas. Vosotros sí nos preguntamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues, estamos en la segunda, el segundo streaming y otro sábado más. Ya hicimos, ya todos lo tenemos construido. Si alguno va a salir, aquí lo tenéis, ¿vale? Ya veis que ahí tenemos los robots ya construidos. Yo tengo dos. Vosotros tenéis el vuestro. Si hay cualquier problema, no os preocupéis, me lo vais preguntando. Igual ahora cuando programemos, imaginaos que no os suena el pitido o pasa algo. Bueno, pues, seguro que es algo de los cables. Igual habrá que revisar los cables. Así que nada. Así que nada. Vamos a hacer Alfa, Mario y Sergio, si queréis decir algo. Y empezamos a programar los robots. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Está por ahí Alfa, que seguro que es la que la modera mejor. Hola. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí el segundo día del taller. Y espero que lo disfrutéis y que aprendáis mucho. Y estamos aquí para resolver dudas cuando os surjan. Venga, que vaya muy bien. Y, bueno, gracias de nuevo a los patrocinadores. Gracias de nuevo a Enrique Crespo. Y, nada, a disfrutar. Aprender y a disfrutar. Muy bien. Vale, sí, ya he visto el mensaje. Sí, no os preocupéis con todos los problemas que haya. A la medida que vayamos programando, como... Sí, lo he visto. El sensor, no pasa nada. Ahí ya lo iremos viendo. Y si no, vamos ahí. Y si no, luego, cuando acabe... Ay, espera, espera. ¿Qué ha pasado? Nada más. Esto no funciona. Y si no, a medida que vayamos... Y si no, luego, después, si algo no funciona, luego... Seguro que es el cable, ¿vale? O me lo vais preguntando cuando lleguemos. Porque vamos a ir programando cada uno de los elementos. Elementos. Papá, ¿qué es el sensor? El sensor, el de abajo. El sensor de infrarrojos, el que va al suelo. Ah, vale. Bueno, entonces... Vamos a empezar ya a programar. ¿Cómo vamos a programar? ¿Los robots? Sí. Los robots ya los conocéis. Aquí tenéis los robots. Aquí tenemos los dos. Los dos robots, ahí están. Los veis, ¿no? Vale, entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a programarlos con M-Block. Es el oso, ¿verdad? Es el panda, así es. Ah, sí, el panda. A ver, mejor vamos a ver. Os enseño mi pantalla. Vamos, que hay que empezar. De acuerdo, así que deberíais estar viendo ahora mi pantalla. Jorge, ¿se ve bien mi pantalla? Claramente sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos a programar el robot que tiene un Arduino dentro, ¿vale? Un Arduino Nano. Lo vamos a programar con M-Block. 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 Lo tenéis, M-Block. Si ponéis M-Block, lo tenéis todos que instalar. O sea, vamos a ir despacio. Vamos a ir todos instalándolo. Algunos ya, si lo tenéis instalado, perfecto. Eso sí, es importante que tengáis la versión 5A, ¿vale? Había una versión antigua, que era la versión 3, pero es importante que sea la 5A. Y como veis, M-Block es Scratch más Arduino. M-Block está basado en Scratch 3. Bueno, la versión 5 de M-Block está basada en Scratch 3. La diferencia es que en lugar de haber un gato, es un, ¿qué es? Un panda. Un oso panda, exacto. Un oso. Un oso panda. Así que ya entráis a M-Block, esta es la página web, y simplemente arriba en Download lo descargáis. ¿Qué descargáis? M-Block PC versión, la versión de PC. Lo descargáis para Windows o para Mac. ¿Qué es Mac? Mac es el de Apple. Ah. Vale. Pero además, no hace falta, incluso si no queréis instalarlo, podéis usar, yo lo tengo instalado aquí, ¿vale? Aquí, aquí no, este es el Discord, aquí. Aquí lo tenemos. Aquí tenéis, ¿qué es? Vale, aquí tenéis el... Aquí tenéis lo que es M-Block. Lo vais instalando tranquilamente, se descarga, es un ejecutable, doble, lo ejecutáis y ya está, es muy sencillo. Y también el... Si tenéis algún problema a la hora de... ¿Y cómo se descarga? En Download. En Download... Aquí se descarga. Ah. En Descargas, aquí es. Vais a la página web y se descarga. ¿En el video? Vale. Tiene esta pinta, lo veis. Hay... Pero también podéis hacerlo desde la página web. Si veis aquí en Download, donde pone M-Block Web Versión, la versión web, directamente le dais aquí a codificar con bloques. Lo bueno de la versión, de la versión para PC, para descargar, para descargar es que está en castellano. La web está en inglés. Veis, lo que he hecho es ir a la página web, Code with Blocks. Hello. Es exactamente igual, es decir, podéis hacerlo desde la web. Vale. Pero está... No sé si se puede cambiar el idioma. Dime. Un mensaje. Un mensaje, vale, ahora lo vemos. Un problema, ahora lo vemos. ¿Qué problema hay? Edite. ¿Cómo sabemos la versión? Vale. Para saber la versión, si ya lo tenéis instalado, aquí arriba, mirad, aquí arriba... Voy a minimizar esto... Un segundo que no... Aquí, vale. Aquí es. ¿Veis? Se pone M-Block Versión 5.3.0, que es la última versión. ¿Lo veis? Ahí. Ahí se tiene que ver, arriba, arriba, se ve. M-Block Versión. A partir de la 5... La última es la 5. La 5.3. Pero cualquiera vale de la 5, pero no la versión 3, que es la anterior, o la versión 4. O sea, las versiones están basadas en Scratch 3, Scratch 2, quiero decir, y no porque cambian mucho. Bueno, pues y si no lo queréis descargar, no hay ningún problema, directamente lo que os he dicho. Directamente, a ver, aquí está, salí, voy a salir del... En Download M-Block, codificar con bloques. Aquí está, ¿vale? Coded with Log. Te abre una página web que es id.mblock.cc. ¿Veis? Esta página web, id.mblock.cc. Si tenéis algún problema, luego lo escribimos allí. Si no encontráis... Entonces, lo podéis hacer, tanto desde la versión de escritorio, ¿vale? Como desde la versión web. Si usáis la versión web, hay que instalar un programa. ¿Sí? Que es el M-Link. Si vais un poquito donde... En la página de las cargas, que hemos visto antes, si vais un poquito más abajo, donde pone otro software de M-Block, pone M-Link, ¿vale? Que es el driver para la versión web. Y podéis descargar cualquiera para Windows, para Mac, para Linux, ¿vale? Para Chromebook. Y lo descargáis. De hecho, bueno, yo no lo voy a... Yo voy a trabajar con el otro, pero... Pero directamente, veis, aquí. Lo único que, cada vez que vayas a hacer algo, te va a pedir tener el M-Link instalado. Lo instaláis... Pero bueno, lo vamos a hacer. Pero realmente, el interfaz es exactamente igual. Bueno, pues... Mientras vais instalando... Mientras lo vais instalando... Que supongo que lo tendréis todos. Vamos a ir viendo un poco cómo es el interfaz, ¿vale? Vale, esto es... Bueno, ya veis. Cuando yo arranco M-Block, ya lo he arrancado. Esta es la página principal cuando entra. Ya veis que tiene... Bueno, es igual. Como Scratch, etc. La diferencia es... Entonces, la diferencia es el panda en lugar del gato. Y tenemos los diferentes bloques. Los diferentes. Vale. Vamos a ver. Objetos... En función. Pero vamos a ir a dispositivos. Yo lo que quiero es que todos estéis en la parte de dispositivos. ¿De acuerdo? ¿Dispositivos? Y en dispositivos... Bueno, esto lo vamos a hablar luego. Mientras os dejo un poco más de tiempo para que podáis instalaros M-Block. Vamos a hablar de los modos. Vale. Esto, veis aquí que pone dos modos. Cargar y en vivo. Vamos a usar el modo cargar. Vale. Cargar. Cargar significa que voy a cargar el programa directamente en el robot. ¿De acuerdo? En Arduino. Vale. En vivo significa que hay que cargarle. En vivo es que tiene que estar conectado al ordenador. Es decir, estas... Si todos conocen seguro en los eventos. Cuando haga clic en el verde. Veis aquí. Aquí está. Lo he dicho dos veces. Ahí está. Una vez. Una vez. Nada más. Cuando hago clic en la bandera verde. Hace una serie de cosas. Y digamos que desde aquí. Desde el ordenador. Le puedes dar diferentes órdenes. Pero siempre tendrías que estar conectado a través del cable USB. Pero nosotros vamos a usar la versión cargada. Si queréis usar en vivo. Bueno. Pues simplemente os va a decir que le instaléis un programita. Que no lo vamos a hacer. Tampoco quiero liarlo mucho. Va a decir. Yo voy a hacer un programa. Ese programa se va. De hecho ya veis que cuando cargo en vivo. Me aparece este bloque. Veis este bloque de la bandera verde. Sí. Pero cuando le doy a cargar. Ya aparece sombreado. No lo puedo usar. Vale. Lo que tengo que hacer es. Veis. Cuando lo pongo a cargar. Es cuando Arduino uno se inicia. Así que el dos se inicia. ¿Y eso significa cargar en vivo? Cargar significa. Que yo le cargo el programa al Arduino. O al robot. Y él va a ejecutarlo. Él solo lo puedo desconectar. Porque ¿cómo lo vamos a programar? Necesitamos el cable USB. Sí. Claro. Hay que programarlo. Hay que pasar la información de alguna forma. Y en este caso usamos el cable USB. ¿Vale? Este cable y lo conectamos como hicimos. Entonces tú lo cargas. Y ya se queda la programación. Y va a estar programando. Va a ser un robot autónomo. Es decir. Un robot que va a pelear él solo. Sin embargo en vivo. Lo que hago. Las órdenes. Se las doy a través del ordenador. Es decir. Siempre tendría que estar conectado. A través del USB. ¿El cable está en vivo? ¿Y en vivo es para que lo haga el robot? ¿O cómo? Bueno. No pasa nada. Si no entendéis. No pasa nada. La vamos a usar en carácter. ¿Vale? Venga. Bueno. ¿Cuándo vamos? Ya. Más cosas. Vamos a ver más el interfaz. De acuerdo. Venga. Bueno. Pues ya veis. Lo primero. Cuando hagáis un programa. Vais a hacer un programa. Y ponéis arriba el título. Lo guardáis. Ah, sí. Hay una cosa muy interesante. De cuando hacéis un programa en Mblog. Realmente. Donde se guarda. Bueno. Se guarda en vuestro ordenador. Pero también lo podéis guardar en la nube. En el servidor de Mblog. En concreto. Si vais a Mblog. ¿Vale? A la página. Vais a Community. Aquí a Comunidad. Que se llama planet.mblog.cc. Planet. De planeta. Os podéis. Yo ya me he dado. Yo ya me he dado de alta. ¿Vale? Ya lo veis aquí. Yo ya tengo. Pero os podéis dar de alta. Y aquí tengo todos mis proyectos. Y vosotros. Todos vuestros proyectos. Los podéis crear. ¿Vale? Y se guardarán aquí en la nube. En lugar de en ordenador. Siempre se van a guardar en la nube. Así que no los perdería. ¿Vale? Ahí lo guardé. En este caso. Yo tengo 12 proyectos. Y lo que vamos a hacer es. Que además os lo he puesto en el chat. Es vamos a hacer este. Vamos a hacer. Yo tengo dos proyectos hechos. ¿Sabéis? Este ya está hecho. ¿Vale? Estas son las pruebas que he ido haciendo. Pero este que veis aquí. Que está ahora mismo vacío. ¿Vale? Es decir. Y esto podéis acceder todos. O sea. Podéis entrar todos a este proyecto. ¿Vale? Con esta. Con esta página. Os lo. Ya os. Bueno. Os lo he pasado a través del. Del canal de. 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 ¿Vale? ¿Vale? Con este proyecto. Aquí es lo que vamos a ir haciendo hoy. Todo lo que yo haga. Va a estar publicado aquí. Y lo. Aunque lo quiero que lo hagáis todos vosotros. Que lo vamos a ir haciendo todos juntos. Pero. Oye. Voy a ver. Igual si se te ha olvidado alguna cosa. Lo vais a tener. ¿Vale? Es decir. Directamente. Si cogéis. Este programa. Y le dais a. Source code. Source code. Código fuente. Al código fuente. Directamente. Vais a ver. El programa. Todo lo que yo he hecho. Ahora mismo está vacío. He puesto cuatro bloques. Pero. Lo vais a poder tener. ¿De acuerdo? Es más. Ni siquiera. Es más. A ver. Espera. Que cargue un poco. Bueno. Mientras tanto. Lo voy a cargar en otra página web. Para que lo veáis. Con otra vista. Ahí. No se me ha pegado. Mientras tanto. Aquí está. Venga. Es más. Aparte de tenerlo. Si os dais de alta. Ya veis. Esto es lo que yo tengo hecho. Que no hay nada. Simplemente he estado probándolo. Pero luego quedará todo el programa hecho. Pero quiero que lo hagáis vosotros. Si además. Lo que podéis hacer. Es coger ese programa. Y lo podéis modificar. Lo podéis guardar. En vuestro. En vuestro ordenador. O en vuestro. O en vuestro usuario de Mblog. Y lo podéis hacer. Simplemente. Fijaros. Yo lo estoy abriendo aquí. Este es un usuario. Que no estoy. Aquí no tengo ningún usuario. Y si le dais a esta parte. Y pone reinventar. Cuando le dais a reinventar. Lo que hace. Se copia. Mi programa. Pero eso hacedlo luego. Cuando ya esté hecho. ¿Vale? Cuando lo acabemos. O sea. Al final de la clase. A ver si me. Ya os lo recordaré. Lo puedes coger. Y le dices a reinventar. ¿Qué significa reinventar? Que lo coges tú. Todo mi programa. Os lo lleváis a vuestro usuario. Y lo modificáis. Y lo mejoráis. Todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Es decir. O sea. Cogeis una copia. Y lo vais a poder. Lo vais a poder hacer. Una pregunta. Y va a estar en vuestro usuario. Es decir. Yo voy a tener mi versión. Pues ahora tengo vuestra versión mejorada. Dime Jorge. Una pregunta. ¿En vivo o uno? No. No te preocupes por eso. Que no quiero liaros. ¿Vale? No te preocupes. Vamos a usar carga. ¿Vale? No te preocupes. No. Era otra pregunta. No era la pregunta. Venga va. Pregunta. ¿Han enseñado otro que es el que hicimos nosotros? ¿Cuál? Mira. Nosotros hicimos uno. Vamos a hacer uno aquí. Mira. A ver. Déjalo. Porque hay que ir un poco. Porque la gente está. Luego. Luego si no. Lo piensas y me lo dices. ¿Vale? Venga. Vale. Porque la gente está esperando. Bueno. Vale. ¿Lo tenéis todo instalado? ¿Tenéis todo instalado en el blog? Venga. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya a programarlo. ¿De acuerdo? Entonces por aquí ya me decís si tenéis todo instalado. Vale. Contadme si ya lo tenéis todo instalado. Y vamos a enseñar. Lo voy a ir cerrando. Espero a que lo tengáis todos instalado. O si tenéis algún problema me lo decís. ¿Algún mensaje, Quique? ¿Tiene algún mensaje? Parece que no. Bueno. Yo creo que ya lo tenéis. ¿Mblog se puede suener a Raspberry Pi? No. Tenéis que usarlo en la página web. No. No podéis usarlo en la Raspberry Pi. Solo está para Mac y para Windows. Qué raro. O sea, vuestra señal de conectado. Disculpa. Así que se... Sí. Sí se puede. Ah, vale. Bueno. Yo creo con Linux. La versión en principio con Raspberry Pi creo que no. Vamos. Si me decís ya lo... No consigue. Instalado y preparados. Perfecto. Ya estáis listos por aquí. Así que yo ya lo tengo instalado. Genial. A ver. No, no os voy a poner en Twitch. No, en Discord. Disculpa. Mejor. Un segundito. ¿Y cómo lo vas a poner? Pues voy a coger el enlace de la página web. Ahí lo ves. La URL. Sí. Lo vas a coger y lo vas a mandar. Exactamente. No hay problema. Aquellos que no podáis instalar... Y así la gente puede ir aquí inmediatamente. A ver. Enrique, puede ser que el mblog es para 7 y 10 y haya igual gente que tenga el 8 y por eso igual están fallándole. Porque las versiones es, si 10 de Windows pone 10 de 64 bits recomendado y si no Windows 7, entonces igual tendríamos que ver que... Pues podría ser. Hay un par de ellos que están diciendo que no pueden. Lo estoy viendo. Vale. Entonces, no hay problema. Usáis ese enlace que os acabo de pasar por Discord. Lo voy a pasar también en el general, ¿de acuerdo? Lo paso, lo pongo en el general. ¿Cuál es el general? Aquí, el chat general. Ah, vale. Entendido. Vale. Venga, pues... Ahí está. Venga, pues ahí está. Os he pasado. ¿Qué es? Y os enseño mi página web mejor también. O sea, mi página, mi escritorio, quiero decir. Vale. Venga, vamos a poner la... Vale. Aquellos que no podáis instalarlo, lo que tenéis que hacer es aquí desde id.mblog.cc lo instalar, ¿vale? Lo vais a acceder. id.mblog.cc. Ya os lo he pasado por Discord. Si usáis el id, es decir, id simplemente es el entorno de programación, ¿vale? Si os utilicéis en la página web, para poder conectar vuestro navegador con el USB, necesitáis instalar un programa que se llama M-Link. Vuelvo otra vez a M-Block, a la página principal. Vais a Download, a Descargas. Y abajo pone M-Link. Ahí lo tenéis, M-Link. Y os instaláis la versión. Aquí también pone Windows 7, Windows 10, pero yo creo que si tenéis Windows 8 hay retrocompatibilidad. Es decir, no debería haber problema con Windows 8. No debería haber problema. Así que, claro, recordad, si instaláis la página web, tenéis que instalar este driver para la web. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la descargáis, para descargáis. ¿Y qué pinta tiene esto? Pues tiene esta pinta, M-Link. Lo voy a hacer yo también aquí, M-Link. ¿Veis? Es este icono también del oso panda con colorines. Y cuando lo instaláis, ya está. Simplemente, bueno, lo instaláis y lo ejecutáis. Esto solo hace falta si usáis la página web. Si usáis la versión de escritorio, los que tenéis que estarán en Windows o en Mac, no hay ningún problema. Ahí lo tenéis. M-Link versión 2.1.1. Creo que será la última versión. A ver, ¿por qué versión va? Vamos a ver. Sé que esto para los niños es un poco rollo, pero vamos a dejarlo todo preparado. Ya lo sé. Esto es un poco rollo. Lo estaba aburrido. Ya lo sé, que esto es un poco rollo, pero hay que prepararlo. No, no te aburres. Ah, vale. Pero hay que dejar preparado todo. Vale, yo tengo la versión 2.1.1. Fijaros, de hecho, está muy... A ver, un segundo. No, no, la versión 2.1.1 es la última. Yo tengo la última instalada, vale. No lo suelo usar mucho. Fijaros que cuando yo hablo de M-Link, ahí lo veis, directamente ya te... Simplemente te abre, te va a salir un icono de un panda, ¿vale? Y directamente en Create Now, en Crea Ahora, aquí este, donde pone Create Now, directamente lo pincháis y directamente os manda a la página web. ¿De acuerdo? Igual. O sea, que encima no os hacía falta ni que estéis en la página web. Porque directamente tenéis este enlace que os manda a la página web. La aplicación de móvil no vale, ¿vale? La aplicación de móvil solo es para controlar los robots o unos robots en concreto. ¿De acuerdo? ¿Cómo robots? Los robots de este tipo de robots, tipo el M-Bot. A ver, ¿puedes decir una foto? Sí, hombre, pongo el M-Bot. El M-Bot, porque realmente este. ¡Ah! ¿A qué lo has visto alguna vez? Ah, claro, sí lo he visto un montón de veces. Claro que sí. ¿Vale? Este. ¿Mira cuánto vale? Vale, se parece mucho al nuestro, ¿verdad? Ay, me gusta mucho este. ¿Cuánto vale? ¡Oh, Ines! ¡Nomente! Venga, se ve bien. ¿Estáis viendo? Se ve bien mi página web, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya veis, ¿no? Es decir, con M-Link directamente puedes entrar aquí y ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Y aquí podéis programar exactamente igual que en la aplicación de escritorio. Bueno, vamos a ver qué tal vais por allí y ya, cuando, en cuanto estemos preparados, empezamos a programar. Yo voy cerrando cosas. Además, no os preocupéis porque todo... No ha pasado nada, ¿eh? Tranquilo. El chat que nos pasa... Todo el programa que yo haga, todo lo que yo haga, lo vais a tener. O sea, que si alguna cosa falla porque te despista, no pasa nada, porque luego lo vais a poder copiar y replicar en vosotros y cargarlo. Y mejorarlo. Que seguro que se puede mejorar lo que hagamos ahí. Bien. Cierro el M-Link. Lo voy a cerrar por si acaso para que no me dé problemas con la versión. Ahí está. Y... Vamos a ver si hay algún otro... Mensaje por aquí. A ver si hay algún mensaje. Nosotros ya estamos. La gente ya está... Parece que ya están. Espera. Espera. Venga, yo espero. No hay problema. Vamos. Los que ya lo tengáis instalado, pues echad un vistazo. Yo os voy a contar los bloques, ¿vale? Es muy intuitivo, pero... Pero bueno, se lo explicáis a los chicos. Yo ahora... Vamos a ver. Vale. Por aquí. A ver algún mensaje más por aquí que haya. No, yo creo que ya no hay ningún mensaje, ¿no? No, sí. Sí que hay algún mensaje. Espera un poco. Espero. No hay problema. Me vais dando el visto bueno. Bueno, mira. Espera. Nosotros estamos... Venga. ¿Con qué? Con el... No se te ve, Jorge. Ah, sí, sí. Sí se te ve. Sí, sí. Ah, sí. Sí se te ve. ¿Qué le pasa? Ay, sí, sí. ¡Está listo! Bueno, venga. Bueno, ya se ha cerrado. Bueno, me voy a estar en las dos páginas web, por si acaso. ¿Vale? Pues si hay alguna diferencia. Creo que no hay ninguna diferencia, pero dice punto en el blog. Voy a estar con los dos a la vez, ¿de acuerdo? Por si acaso hay alguna diferencia, que creo que no. Así que cualquiera. Bueno, dime. Venga, vale. Venga, muy bien. Bueno, os enseño mi pantalla. Venga, vamos a empezar. Avísadme si hay que esperar. A ver, yo... Venga, ya está mi pantalla. Lo tenéis. Bueno, lo primero que tenemos que hacer... Vale, sí, sí, que os he oído. Muy bien. ¿Vale? Va lenta la instalación. Ah, va lenta por ahí. Bueno. Bueno, seguro que se instala bien. Bueno, ahora os voy contando alguna cosilla y luego, si no, lo repito. ¿De acuerdo? Cuidado esto, Quique. Venga. Vale. Ahora, lo primero que tenéis que hacer, ya hemos hablado un poco de esto. Entonces, lo primero es poner aquí, carga. Por cierto, los drivers los debíais tener instalados. Si estáis usando un ordenador diferente, si estáis usando un ordenador diferente, habrá que volver a instalar el driver, ¿de acuerdo? ¿Qué asco? No pasa nada, porque además ahí tiene una cosa súper, súper chula aquí Mblock. Mientras tanto... ¿Cuál es la cosa chula? Ahora, si vais aquí a los tres puntos, directamente... Ah, miren. Si vais a los tres puntitos que aquí hay en Mblock, fíjate, acerca de Mblock, pone la versión, aquí podéis ver otra vez también la versión. Serial driver quick install. Aunque está en español, realmente esto está en inglés, ¿de acuerdo? Pues fíjate que directamente pincháis aquí y directamente os descargará. Lo voy a comprobar que es descargar el driver correcto. Uy, me lo está instalando, yo no lo instale. ¿Por qué lo tengo instalado? Vale, sí, perfecto, nada. Os instala el driver correcto, ¿de acuerdo? Si os acordáis, os pasamos el enlace con el driver, pero directamente, ya veis, vuelvo a decirlo. Si tenéis el driver instalado y estoy usando el mismo ordenador que el otro día, no hay ningún problema, porque ya lo tenéis instalado. Esto se instala, pero si no, pues aquí en los tres puntos sería el driver quick install y directamente os instala el driver. Vale, lo primero que vamos a hacer y es poner en modo, aquí como veis en modo, pones en modo cargar. Estamos en modo cargar, es decir, vamos a cargar un programa y para que el, atento Jorge, probamos el programa para que sea autónomo, que no necesites estar conectado. Y lo segundo, fijaros que aquí en dispositivos aparecen, aparece, en este caso yo tengo seleccionado Arduino Uno. Pues lo quitáis, lo borráis, le decís, ¿estás seguro que quiere eliminar? Sí, lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque no estamos usando un Arduino Uno, estamos usando un Arduino Nano, que es este de aquí, esto que veis aquí, si no, mirad, no, mejor. Es el mismo. Un segundo, que pongo la cámara para que se vea. Es el mismo, este y este es el mismo. Efectivamente, pero el Arduino Uno es una placa mucho más grande, ¿entendido? Y este se llama Arduino Nano. Este. Es verdad, es verdad, es más grande. Porque este, este es el cerebro, este pequeñito que está aquí encima. ¿No se ve, va? Sí, se ve, sí se ve, míralo, Quique, míralo en la pantalla. Claro que se ve, porque pues, ¿ah, que se ve, Jorge? Yo no sé, es que aquí... Enséñanos la pantalla, Quique. Que sí. Efectivamente, ¿veis? Ahí lo tenéis, ¿vale? Muy bien. Y ese. Vamos a dejar así la pantalla. Bueno, no, luego no, porque quiero que sea la pantalla completa. O podéis dejar el robot, eso, y ese, y tu cara. Vale, entonces, lo que tenéis que hacer en el dispositivo es añadir el Arduino Nano. Entonces, le dais aquí al más. Ahí va, ahí está. Le dais al más, a añadir, borráis el Arduino Uno y buscáis Arduino Nano. Eso está un poquito más abajo, ya veis que está, aparece. Porque con este, con Mblog, ¿veis? Podéis programar un montón de placas y de robots. A ver, ¿veis? Ay, qué guapo, ¿este cuál es? Este es el Ultimate 2.0. ¡Hola, qué guapo! Este es súper, sí. Ay, mira, una placa. Este es el Arduino Uno, ¿vale? Y tenéis que buscar Arduino o Arduino Nano. Vosotros, seguramente aquí, os ponga una opción de descargar. Esta opción que veis, lo descargáis. Tenéis que primero descargar. O le dais al más, no recuerdo, porque yo lo tengo instalado. A ver lo que me pone aquí. Un segundito, me voy aquí a dispositivos. Añado uno nuevo. Ay, aquí deja. Ostras, ahora tengo la duda. Aquí, aquí en dispositivos en la página web, os deja entrar. Ah, sí, ya está, ¿veis? Sí, 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 ya está, ya me deja así. Estoy en la página web, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Ya veis, voy a ir comparando la página web con la aplicación de escritorio. Borráis el que viene por defecto. De hecho, lo vuelvo a hacer, vuelvo a acargar, vuelvo a acargar la página web con el entorno de programación. Tú. Vale, ¿lo ves? Una pregunta. Dime. Estoy tocando esto y suena como algo. Eso no tiene nada que ver con el streaming. Luego me lo preguntas, ¿vale? Es lo que tenga que ver con el streaming. Vale, lo dicho. Vamos a dispositivos y el Kodei lo borráis, ¿sí? Y directamente aquí en añadir se hace exactamente igual. Buscáis, ¿qué no será? Espera, creo que ahora ya está, sí. Le cuesta un poco hasta que los cargas todos. Ahí está. Añadís. Añadimos. Y buscáis Arduino Nano. Exactamente igual. A ver dónde está el Arduino Nano. Voy un poco más despacio. Arduino Uno. Arduino Micro. Arduino Nano. Está aquí. ¿Veis? Lo señaláis. Le dais a OK. Y directamente os lo selecciona. Ahí lo tenéis. Ya tenemos el Arduino Nano. Aquí en la versión de escritorio. Exactamente igual. Lo buscáis. Aquí lo tenéis que descargar. Ya veis que aparece como un más, etcétera. Por ejemplo, voy a hacerlo con el micro. Le dais al más. Se descarga. Le tenéis que dar al más. En Arduino Nano yo ya lo tengo descargado. Le dais al más. Y ya lo tenéis. ¿Has visto? Arduino Micro instalado correctamente. No uséis el micro. Simplemente yo la para comprar. Cogeis Arduino Nano. Le y le aceptáis. Y así ya le estamos diciendo al entorno para programar con el Arduino Nano. Ya lo tenemos. ¿Vale? Es decir, aquí tiene que poner Arduino Nano. ¿Vale? Igual que aquí. Arduino Nano. No se ve muy bien. Se ve. Pero se ve la placa experimenta. Vale. Pues ya lo tenemos preparado todo. Acordaos. Arduino Nano. Cargar. Y ya lo tenemos todo. ¿Qué tal vais por allí? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta por aquí? Ahora, ahora, Enrique. Dime. Que te estaba diciendo Alfa. Que es que tiene algún problema algún compañero. Vale. ¿Con qué? Nada, que repitas un poquito rápido otra vez como era al arrancar y el colocar el Nano. Supongo que... Ah, vale. Muy fácil. Muy bien. Ahora mismo. Por cierto, Luis Llamas se ha unido por aquí. Así que le vamos a invitar por aquí para que esté... Uy, ¿se oye alguien quién? Sí, es un chico. Ah. Vamos a... ¿Cómo es el de ahí en Discord? Le vamos a añadir aquí... ¿Pero si te crees o no es madre mía? Muy bien. Tenemos para que Alfa y Llamas. Muy bien. Repito. A ver, os pongo mi pantalla lo primero. Que si no... Vale. Cuando abrís... Cuando... Por defecto... Vamos a ver... No, eso no. Y yo quiero grabar... Un segundo, lo abro. Aquí está. M-Block. Lo repito otra vez. Cuando arrancáis M-Block, aquí en dispositivos, borrad lo que haya. Vale. Simplemente ya veis que tiene una X. Borramos y eliminamos el dispositivo. Y aquí le tenemos que decir qué dispositivo queremos programar. Así que lo que voy a hacer es... Añado el dispositivo. Añado el dispositivo. Sí, añadir. Borro. No pongáis... Ah, vale. Sí. Mis colaboradores... Mis moderadores que se pongan si me tienen que decir alguna orden. Si no, no os oigo. Yo estoy en la de moderadores. Bueno, repito. Borráis lo que tengáis en dispositivos y le digo añadir. Ya veis que con M-Block lo que me permite es programar un montón de diferentes tipos de placas basadas en arduinos, el microbit, la cámara de Raspberry Pi, un montón, ya lo veis. Hay un montón de placas y robots, ya lo veis, bajo, 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 hay un montón que muchísimos, incluso Lego. O sea, fijaros, hay muchos y poco a poco van añadiendo mucho más, ¿de acuerdo? Pero en este caso, yo me voy arriba del todo y busco el Nano, que está en la primera, segunda, tercera, en la cuarta, en la quinta fila. Está en la quinta fila. Arduino Nano. Ahí. Si no, si os aparece un más encima, el símbolo ese azul con el más, le dais al más y lo que va a hacer es, se va a descargar ese, todo lo que necesita para poder programarlo. Así que le doy al Arduino Nano, a aceptar. Y ya lo tenemos. Arduino Nano por aquí. Aquí, ya lo veis, ya lo tenemos seleccionado. Aquí cargar y ya lo tenemos todo preparado para poder, disculpad, es la opción cargar, no en vivo. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Y ya lo podemos empezar, ya tenemos todo listo para programar. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar a ver. Nosotros, ya veis que esta es, digamos, que toda la paleta de bloques que tenemos. Puedes añadir extensiones, no nos hace falta nada. Precisamente, parte de la razón por la que elegimos estos elementos es que se pudieran programar fácilmente sin tener que cargar extensiones. Es decir, para programar cada uno, las ruedas, el sensor de ultrasonidos, los sensores de infrarrojos, todo se puede programar con esta serie de bloques que tenemos aquí. De hecho, todo se puede programar desde el azul, que veis que pone pin. ¿Veis? Ahí pone pin, donde pone pin, ahí tenéis todos los elementos con los que vamos a poder programar. ¿De acuerdo? Y nos iremos viendo uno a uno. ¿Vale, Jorge? ¿Has visto, Jorge? Sí, sí, sí. Bloques azules son, los bloques azules son para programar cada uno de los elementos. Las ruedas, el zumbador, el sensor de infrarrojo. ¿Cuál zumbador? El pitido. Ah, vale. ¿Vale? ¿El que tiene qué? El pitido. Todos están aquí, en esta zona. ¿El pitido aquí? ¿Porque hay muchos pitidos? No, el pitido. No, solo hay un pitido. ¿Cuál? El pitido, por si lo sabéis, es este zumbador que está aquí. ¿Y para qué lo usamos? Pues mira, el zumbador es muy importante porque nos sirve como el robot, cada vez que detecte algo, le vamos a hacer que pite para saber que ha detectado algo. Es decir, la forma en la que el robot va a hablarnos a nosotros con los pitidos, con un código de pitido. Luego hay algunos elementos más que os iré contando, ¿vale? Pero los más importantes es eventos. Aquí en eventos es más importante, es este. Pero aquí hay que usar uno, ¿qué es ese? Vale. El primer elemento es when Arduino start. Lo que vamos a hacer es cuando Arduino arranque. Este primer elemento, este amarillo que veis aquí, es el primero que hay que poner. Es decir, vamos a programar. Y dices, ¿y qué? Le vas a dar las instrucciones de qué va a hacer cuando Arduino se inicie, arranque. Luego aquí tenemos varias instrucciones de, por ejemplo, repetir varias instrucciones. Por ejemplo, si queremos que haga diez pitidos, pues puede decirle, repite diez veces el pitido. Lo veremos luego. También es... Mira, Jorge. Pues sí. Estos amarillos son los de control. Estos naranjas, no amarillos. Para que repite y para todo eso. Para, exacto. O, por ejemplo, si ocurre una cosa, si detectas que has llegado al final del dojo, entonces párate y date media vuelta. Entendé. Lo que sea, ¿vale? Atento, Jorge, que esto es... Luego, estas son las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, números al azar... ¿Y decimales? Y decimales también. Aquí no hay, pero puedes poner decimales. ¿Vale? Puedes usar, pues, 1,1 más 2,2. Ah, vale. O dividir una operación. Esas operaciones matemáticas es súper fácil que las hagan estos microcontroladores. ¿Vale? Estos cerebros electrónicos. Las variables y mis bloques. Luego os lo contaré, ¿vale? Esto es súper importante. Pero lo bueno, aquí tenéis cuando Arduino inicia. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, en lugar de hacer aquí el programa, voy a abrir el programa que ya he empezado a hacer, ¿vale? Lo tengo ya preparado y es el que vais a tener disponible vosotros. Es este, a ver, que asegure, versión 2, Twitch, un segundito. Y es el que yo voy a publicar y el que os he dejado en enlace. Entonces, yo a medida, no, verdad, a medida que yo vaya modificando esto, lo publico y luego, una vez finalizado, lo vais a poder. Vamos a esperar que se cargue. Ahí está. Y voy a hacer un zoom menos. Vamos a ver que se vea un poquito. De hecho, lo que voy a hacer, si queréis trabajar, bueno, ya veis que yo tengo aquí seleccionar Arduino Nano y aquí sí. ¿Qué es lo que tienes puesto? ¿En dónde? Nada, esto es una prueba que he hecho. Ah, vale. Esta mañana preparándolo todo. Vale, si queréis ocultar esta parte del, si la habéis puesto de encargar y para tener más espacio para poder arrastrar los bloques, aquí en editar podéis ocultar el escenario, ¿vale? Y yo lo voy a ocultar. Lo he dejado aquí. Luego, para mostrar, muestra escenario, ¿vale? Sin más. Voy a ocultar el escenario. Bueno, pues entonces ya vamos a empezar a programar. Esto, nos olvidamos de ello, pero luego os lo voy a contar, ¿vale? Y lo que hay que hacer es poner los bloques. Enséñame un momento la pantalla. Estos bloques. Vale, ahí está. Gracias. Perfecto. Sí, ya está, ya está. Perfecto. Ah, bueno. Lo que vamos a hacer es poner estos dos bloques en eventos. Vamos a poner o en Arduino Start, lo arrastráis, lo vuelvo a arrastrar y luego vamos a hacer otro que es en el control de estos naranjas, vamos a poner para siempre. Esto es un bucle infinito. Va a estar continuamente nuestro. Solo hay que hacerlo una vez, ¿eh? Yo lo borro, ¿vale? A ver, los voy a eliminar. Para borrar, si tenéis algún problema, me decís o los moderadores me van avisando. Simplemente lo señalo, le doy a suprimir o botón derecho y borrar bloque y te borra el bloque. ¿De acuerdo? Así que, esto es lo básico. Cuando Arduino inicie y para siempre. Ya está. Y luego ya le vamos a ir dando las instrucciones. Vale. Lo siguiente. Vamos a crear instrucciones sencillas que luego iremos componiendo. Eso serían los... Voy a crear mis propios bloques con instrucciones sencillas. Atento. ¿A qué se van a usar? Por ejemplo, voy a hacer un bloque para que haga pitido. Bip. ¿Vale? ¿Y un bloque qué es? Un bloque es esto. Estos rosas de aquí. ¿Sí? Voy a crear un bloque nuevo. Entendido. ¿Vale? ¿Qué va a ser? ¿Cómo le voy a llamar? Ah, vale. Pitido. Decimales. No, pitido, hombre. Vale. O bip. La voy a llamar bip. Bip. ¿Y eso de bip qué es? Enrique, te pregunto una cosita que han dicho. Sí, pregunta. Si pinchábamos los robots, me he dicho que esperábamos a que nos lo dijera. No, no, no. No pinchéis los robots. No, no. Luego os lo explico. Nada, vamos a ir programando y luego... No, pero primero lo vamos a hacer y luego lo vamos a probar. ¿Vale? Sí. Nada, yo os voy avisando. Vale. Gracias. Tranquilos. Los pinchamos ahora en un momento. Pero todavía no hace falta. Bip. ¿Vale? Voy a hacer un bloque que he creado yo. Bip. Ahí está. ¿Vale? Ya veis que he creado un bloque que se llama Bip. Oiga, ¿quién era la duda? ¿De quién era? No, del chat. Ah, vale. No he ido. Fijaros que me he creado un bloque que se llama Bip. Y lo que voy a hacer es... Ese Bip le voy a decir, mira, cuando Arduino inicie, hazme un Bip. ¿De acuerdo? Ahí veis. Vale. Pero todavía me falta definir Bip. Hay que definirlo. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo Bip? ¿Cómo voy a pitar yo? ¿Cómo hago yo para que pite mi robot? Pues muy fácil. Vais a pin y le decís, fija la salida del pin digital 9. 9 no. ¿Os acordáis en qué pin pusimos el zumbador? En el 12. Es decir, le estoy diciendo, fija la salida. Es decir, acordaros que hemos pinchado, el zumbador lo pinchamos al pin 12 de nuestra placa de arruin. Entonces, lo que voy a hacer es lo pin como está y le voy a decir, quiero que esa salida la pongas a alto. Es decir, la enciendas. Es como un interruptor a height, a lo alto. Y luego, en eventos, en control le dices, espera un segundo. ¿Veis? Estoy aquí en control, estos naranjas. Y vuelvo a poner a pin y le digo que fije la salida del pin 12. Ado, abajo, a alto. Jorge, atento, atento, atento. Es que esto, ahora lo sabes tú. No. Bueno, pues ya está. Mira, ahora yo voy a definir una función, un bloque, que es que pite. Vale. Ahí le digo, fija la salida del pin digital a 12, ¿qué pone? A alto. Sí. Enciéndelo. Espera un segundo. Vamos a poner 0,5 porque si no es muy pesado. 0,5. Medio segundo. Sería 5 unidades. No, o sea, 5 decimales. Por eso. Vamos a esperar medio segundo, 0,5 segundos y luego fija la salida del pin digital 12. Acuérdate que el 12 es donde pinchamos el zumbador y apagado. Y el zumbador es el ruido. Sí, no. Vale. Y ya lo tenemos. Y ya no va a hacer. Ahora mismo, este programa, tal y como veis, olvidaros esto. Lo voy a esconder un poco por aquí. Olvidaros de él. Lo que he hecho es, he definido un Bip y de tal forma que Bip luego lo puedo volverse a seguir usando cuando me dé la gana. Aquí sí quiero, ¿vale? No lo voy a usar porque si no va a ser muy pesado. Es más, puedo hacer dos cosas. Puedo hacerlo dos veces. Una, dos, incluso tres veces. Fijaros, va a hacer Bip, Bip, Bip. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, el Arduino va a empezar y va a hacer Bip una vez, Bip dos veces. ¿Y cómo haces Bip? Con esta función que acabo de decir. ¿Vale? Pero el robot sabe que es un pitido. ¿Por qué? Claro. Tú pones Bip y... Claro, el robot no lo sabe. El robot, para hacer un pitido, es... El robot, un pitido es... Tiene que poner la salida del pin digital 12 en alto. Ah, sí, claro. Si tú me pones Bip... Claro, yo estoy traduciendo... El robot se pise que se diga Bip. Claro, él no lo sabe. Para hacer Bip lo que tengo que poner es el pin 12 donde hemos puesto este zumbador. Lo tenemos que poner. ¿Vale? ¿Vale? Venga, pues vamos a probarlo. Ahora sí que vamos a conectar nuestro Arduino y voy a poner la pantalla para que lo veáis. Voy a poner todas las pantallas. ¿Y además voy a poner esta? ¿Vas a poner el de los robots? No, voy a usar... No, no, vamos a conectar este robot. ¿Vale? Y lo vamos a cargar. Y os voy a explicar cómo cargarlo. Enséñame la pantalla. Perfecto. Sí, sí, ya está. Se ve bien. Muy bien. Vale. Lo que voy a hacer es... Enrique, recuerda que no pongan las pilas. No va a ser que luego quemen la... No debería, ¿eh? Ya. Vale, no pongáis las pilas. Vale, es verdad que yo tengo la costumbre de no ponerlas. Es verdad. No la pongáis. Yo nunca la pongo. Pero en teoría no debería pasar, ¿vale? Porque ahí tiene protección. Ya hablaremos de eso luego cuando... Porque es verdad que lo dijiste. No, no pongáis las pilas. No pongáis... ¿Y la duda? De Mario. Está preguntando Mario a través del chat de moderadores, ¿vale? Ah, vale. Muy bien. Pues nada, lo conecto. Ya ves que una vez que lo conecto, pues ya lo veis ahí, ¿vale? Vale. Va a hacer la última programación. Bueno, de hecho tiene el test. De hecho, el test que teníamos lo va a borrar. Atento, Jorge. Vale. ¿Cómo lo programo? Venga, pues vamos a hacerlo. Vais a editar y mostrar el escenario. ¿Vale? Porque lo que tengo que decir es muy claro. Donde pone justo aquí, debajo de este panda, míralo, en conectar. Vale, ¿y yo sé para qué es? Y le damos a conectar. Ah, vas a ver el robot. Exactamente. Para que lo haga. Claro. Y le dices USB. Lo conectáis por USB. Le decís mostrar todos los dispositivos conectables. Y en mi caso es este. ¿Por qué lo pones así? ¿Y no lo pones, pues, así? Ah, bueno. ¿Y lo pones así? No, venga, muy bien. Lo ponemos así. Muy bien. No, me parece muy buena idea. Bueno, se puede de todas las formas, pero... Importante, si no os muestra ningún dispositivo, posiblemente os ponga, no se ha detectado ningún dispositivo. Eso es porque intenta detectar un dispositivo de los de MakeBlock. ¿Qué es MakeBlock? El que fabrica los MWTS, el robot azul que hemos visto antes. Súper chulo. Y otros muchos. Pues, vale. Pues le dices mostrar y acordaros, el COM1, COM2, COM3, el que a vosotros os haya... Jorge, lo están viendo, ¿no? Ah, perdón. Vale, que están viéndolo. Seleccionáis el USB, le dais a conectar y ya está. Y va a hacer la programación. Venga, vamos a ver si pita. Error al conectar. ¡Oh! Bueno, mira. ¡Oh! Mira, pues es... ¡Uy, mira! ¡Uy, uy! ¿Ha hecho dos? No. ¿Ha hecho el pitido? Ya lo ha hecho, sí. ¿Habéis visto? ¿Ha hecho el pitido? Ahí, ¿habéis? ¡Pi, pi, pi, pi! Si lo pongo cinco veces, me lo va a hacer cinco veces. Venga, va. Ay, quiero que lo haga cinco veces. Fijaros... Déjame esa pantalla. Quique. O sea, si voy viendo yo. ¿Puedes? No me lo estoy viendo. Venga, va. Ya lo sé. No pasa nada. No te preocupes. Venga. Lo repito. Una vez que... Fijaros que me ha cambiado, ¿vale? Como ya estoy conectado, una vez que ya lo has conectado, ¿habéis visto? Pues puedes desconectarlo o directamente le dais a subir. Cada vez que caeréis, le dais a subir. Y esto lo que hace es vuelve a cargar. ¿Habéis visto? Proceso de carga. Y va a poner a cargar el... Ahí veis. Le cuestará un poquito. No mucho, pero... A ver. Ay, ¿por qué? A ver, coño, pero... No sé si a vosotros funcionará. Voy a volver a intentarlo. No me estará dando problemas. Venga. Conectando. Espera un segundo. No, José, déjame. Es este. Oye. Vale, ya está conectado. Le voy a subir. Papá. Espera, espera un segundo. Un segundito. ¿Qué le ha hecho? Ay, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa? Joder. A ver, R2 China. No, 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 no. Aplicaciones. Mblog. Contents. ¡Oh! Vale, vamos a ver. Ah, vale. Ya sé lo que falla. No hay problema. Hay algo que le está fallando de esta función. Creo que es de esa función. Vamos a ver. Vale. A ver. Venga, ya está. Vale. Y ahora funciona. Vale, muy bien. Ahí está. ¿Veis? Vale. Ahí lo tenéis. Ahí lo ha hecho. De hecho, acabo de descubrir un fallo. Oye, una pregunta. Dime. Mira, no sé si la gente se llama todo, pero aquí pone 125 VVT. ¿Qué significa eso? Mira. Eso es un condensador. Y no te preocupes. Cuando vayas con eso, ya entenderé. Cuando aprendes electrónica, sabré que es un condensador. No, pero puedes pensarlo. Eso almacena energía. ¿Entendé lo que hago con tus bolas? No, porque es un poco complicado. Entendí. No te preocupes. Es un condensador. Vale. No te preocupes. Bueno, vamos a... Tú, Jorge, atento a la programación. Venga. Ya veis, ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Es decir, ha cogido y ha emitido. Ya ha cargado, ¿vale? De hecho, aquí hay un pequeño fallo, que lo voy a volver a hacer. ¿Veis que ha hecho un pitido? Porque realmente se me ha olvidado una cosa. Y en control... Mira, Jorge, tengo que esperar un pitido. 0,5. Ahí está. 0,5. ¿Y por qué no volvías a repetir? ¿Por qué? Efectivamente, porque le voy a decir. Ponte en alto, pita 0 segundos, para... Dirás 0,5. 0,5 segundos, medio segundo, para... Y espera otro medio... Entendido. Vale. ¿Para qué? Para la pi... Se para medio segundo, pi... Va a estar así, ¿vale? ¿Y lo va a repetir muchas veces? Ah, no. Ahora lo va a repetir 5 veces, fíjate. No. ¿Has visto? Una vez. Mira, 1, 2... No, esto es aquí de final... Ah, vale. Ahora... Este bloque VIP define lo que es un VIP. Y aquí lo repito 5 veces. Venga. Y ahora, fijaros que como ya estoy conectado, le doy a subir. Y ahora va a hacer pipipipipi. Ahora lo va a hacer bien. A ver si lo escucháis bien. Lo voy a poner aquí. Bueno, lo voy a poner acá. A ver si le cuesta unos segundos. No mucho. 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿viste? ¿Y lo puede durar un segundo? Pero si no sería pipipipipi. Si lo pongo un segundo... Es más, voy a hacer que sea más rápido. Le voy a decir que dure 0,2 segundos. Dos décimas. Así es. Dos décimas. Fíjate. ¿Para qué sea más rápido? Porque si no es un poco rollo... A ver. Es más, con esto, fijaros, con este programa, ya el Arduino nos va a decir que acaba de iniciar. Y a ver, vamos a verlo. Escúchalo. Mola más, ¿no? Y en 0,0 segundos sería pipipi. No, haría pipi todo seguido. ¿Y por qué? Porque no le dejamos espacio. No para. Ah, vale. ¿Entiendes? Si no para, va a estar pipando. Bueno, pues ya tenemos. Entonces, por ejemplo, esto es una secuencia de arranque. ¿De acuerdo? El pipipipi. Esto, fijaros que todo eso lo puedo sustituir con el repite diez veces. A ver, espera un segundo. O cinco veces. Esto mismo que habéis hecho es... Si voy a mismo... Ah, bueno, repito. Me voy a control, le digo repite cinco veces. El bip. Fijaros, qué fácil. Ahí está. Voy a borrar todo esto. Los cinco bips que no me sirven para nada. Enrique, perdona. Sí, dime. Que comentan uno de los inscritos que si puedes repetir desde que conectas el arduino nano. Vale. Y que si puedes ir un poquito más despacio. Venga, va. Voy más despacio. Desde que conecto el arduino nano al ordenador, ¿verdad? Venga. Venga. Venga, pues nada. Voy a volver a repetirlo. Desconectar. A ver si veis aquí. Sí. Vale. Ya veis que acabo de desconectar mi robot. ¿De acuerdo? Y lo conecto al ordenador. Pues lo conecto al ordenador. De hecho, ya veis que al conectarlo ha hecho esa secuencia de cinco pitidos. Esa secuencia de cinco pitidos. ¿Y por qué? Porque es lo que lo he programado antes. ¿No has visto que he puesto cinco bips? Sí. Entonces lo has conectado. Dio, se conecta. Le das a play y luego hace. No. Directamente él arranca solo. Aquí no hay que darle a play. Ah, vale. Entendido. Ahí es la diferencia entre cargar y en vivo. En vivo le tengo que dar al play a la banderita verde. Como en Scratch. Aquí no. Aquí directamente cuando tú lo enciendes. Directamente hace. O en Arduino Starts. Cuando Arduino enciende. Vale. Ya lo tengo. Ahora he entendido lo de cargar y vivo. Ahí lo has entendido. Fíjate. Al final luego lo vas preguntando y lo vas a entender. Muy bien. Bueno. A lo que estábamos. Ya ves que lo hemos conectado al USB. Aquí lo tenéis. Y lo que hay que hacer es. Le dais aquí a conectar. Aquí. Le dais a esta parte de conectar. Cuando le das a conectar. Te va a aparecer aquí la parte USB. Quiero conectar mi robot al USB. Lo que voy a hacer es conectar. El Arduino Nano que tengo aquí al USB. Pincháis aquí. Mostrar todos los dispositivos conectables. Le dais aquí. Y aquí lo que tenéis que seleccionar es el puerto serie que os ha detectado. Ya lo hicimos el otro día. El sábado pasado. Es decir. Tendréis que tener instalado el driver. Si estáis usando el mismo ordenador que usasteis el sábado pasado. No hace falta instalar el driver. Si no. Ahora os cuento cómo hacer el driver. Y una vez que has seleccionado el puerto serie. Es más. ¿Cómo saber el puerto que es? Dices. Vale. ¿Cómo lo sé yo? Pues mira. Hay un truco. Lo voy a desconectar. Lo acabo de desconectar. Lo conecto. Y muchos de vuestros ordenadores. Igual que el mío. A mí. ¿Veis? Me aparecen cuatro puertos. No es ninguno de estos. Pone iPhone, Bluetooth, URT, U2. No. Vale. Ya sé que estos cuatro no son. Lo vuelvo a conectar. Y el que aparezca nuevo. Os tiene que aparecer uno nuevo. El que aparezca nuevo. Conectar. Mostrar dispositivos conectables. Y justo a mí me aparece. A mí ahora no me ha salido ninguno. Todavía. Espera. Vamos a ver. Ay. Espera. Ahora ya está. Ya está. Ahora. Le dais a conectar. Mostrar dispositivos conectables. Y ahora me... Que no me sale ahora. A ver. Espera. Ahora me está fallando. Vamos a ver. Ah. Ya sé lo que me falla. Ya está. Lo vuelvo a conectar. Ya está. Vuelvo a conectar. Aquí. Le dais aquí a conectar. Mostrar los dispositivos conectables. Y ya me ha salido el USB Serial 1440. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Es el nuevo. Es decir, el truco. Si no sabéis cuáles. Si os aparecen varios. Y os diréis cuáles de estos. Pues lo desconectas. Ves los que te salen. Lo vuelves a conectar. Y el nuevo que te salga. Ese es. Y ya estoy con él. Le das a conectar. Y ya fijaros que ya. Fijaros que ya me aparece. Todo perfecto. ¿Vale? Ya me aparece subir. Ya veis. Ya me aparece. Lo puedo desconectar. Y ya puedo subir. Y con el botón subir. Lo que hago es. Cargo. Lo que yo he programado aquí. Aquí a la derecha. Eso es lo que voy a darle. Voy a subir. Y ya me carga el programa. Mientras. Voy a aprovechar para hacer otra cosa. Ahí lo tenéis. Código subido. Veis que aparece en verde. ¿Qué tal por ahora? Un segundo. Está mi cara ahí. Pero se ve bien. Sí, se ve bien. Vale. Perfecto. Estoy viendo que lo que yo. Os muestro más es química. Bueno. Pues. Ya lo tenéis. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primero. Hecho. Si hay alguna duda más. Pues me preguntáis. Jorge. Venga. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a mover una rueda. ¿Vale? En el medio. ¿De acuerdo? Vamos a mover una rueda. ¿Y cómo mover una rueda? En concreto la rueda derecha. Pues mira. Voy a crear un nuevo bloque. Vale. La derecha es esta. Si es correcto. Sí. ¿Está bien de verdad? Sí. Es esta. La que estoy tocando. La nueva derecha es. Es esta de aquí. Esta. ¿Y por qué? Si esta es la derecha. Acuérdate que hay que mirar siempre a la derecha. Como si estuvieras tú montado hacia adelante. Como en el coche. Vamos aquí entonces. Esta es la rueda derecha. ¿Vale? Ah, vale. Entendido. Venga. Jorge, perdona. Sí. Si puedes repetir un momento el código que has hecho. Ah, sí. Claro. Venga. ¿Cuál es la duda? ¿Qué código que repita el código? Venga. Ah, pues repítelo. Luego de cero otra vez. Sin problemas. Venga. Lo borro todo. Vamos a ver. Vamos a seleccionar todo. Súper rápido. Borrar. Ya está. Venga. Lo repito. Bueno. Lo primero vamos a la parte de eventos. Y esto. Este también lo voy a eliminar. Editar. Y puedo eliminarlo, por cierto. A ver. ¿Cómo lo elimino? Esto no lo he borrado nunca. Ahí está. Ah, no. Editar. Un segundo. Y ahora os enseño cómo hacemos el código de nuevo. Bueno. No me deja en algún momento, en algún sitio, de alguna forma, poder borrarlo. Pero no sé cómo borrarlo. A ver, a ver si ahora me deja borrarlo. Un segundo. Ahí, 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 ahí. No. Eso me borra el bloque. Vale. Jorge. Atento. Venga. Empezamos. Mira, Jorge. Eventos. Sí. Me voy al amarillo. Lo veis bien, ¿no? Sí. Eventos. Si tienes alguna duda, me preguntas. Que seguro que hay más gente. Sí, sí. Vamos a eventos y lo primero es cuando Arduino empiece. Arduinio. O en Arduino Startup. Sí. Eso es cuando lo alimentas, ¿vale? O cuando le das al botón de Reset. Este blanco que tenéis en medio, ¿veis? Sí. Cuando le doy, hace pipi los cinco pitidos. Vale. Vale. Ya tenemos. Lo segundo. Vamos a crear un bloque nuevo. Ah, mira, sí que me ha borrado el bloque. Mira, sí que me ha borrado. Vamos a crear un nuevo bloque. Es decir, vamos a decirle. Atento, Jorge. Atento. Vamos a crear un nuevo bloque que es el BIP. Es decir, voy a decir. Tengo que decirle. Va a ser la instrucción BIP. BIP. Ahí está. A aceptar. La instrucción BIP. Sí, pero te han pedido que lo repitamos. Ah, vale. Le tengo que BIP. Lo que va a decir. Quiero que el Arduino haga un. Perdón. Que el robot haga un BIP. Un BIP. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Vale. Pero BIP lo tengo que definir. Ya veis que cuando hago BIP me crea aquí otra. Otro bloque que es definir BIP. Tengo que definir. Tengo que decirle al robot cómo hacer un BIP. Cómo hacer un pitido. Fácil. Vais a la parte de PIN. Ahí lo tenéis. Y si recordáis, el PIN. Donde pone fija salida del PIN digital. 9. No, hay que poner el 12. Porque si recordáis, conectamos el zumbador. Ese zumbador, Jorge, al PIN 12. Vale. Y lo ponemos en alto. En alto significa que lo encendemos. Pues ya está. ¿Entendido? Ya no suena todo el rato. Venga. Muy bien. Segundo. Vamos a pararlo. Vamos a esperar 0,2 segundos. O 0,1 para que vaya más rápido. Venga. 0,1 para que no sea tan... Vamos a esperar 0,1 segundos. Y le voy a decir, quiero que te apagues. Me voy otra vez al PIN. Y le digo que fija la salida del PIN digital 12. C en bajo. Ahí está. Y en control, lo mismo. Espero 0,1 segundos. Es decir, ¿qué está haciendo ahora mismo? Vale. Vale. Estoy viendo un mensaje que me está mandando Alfa. Y es si la... Bueno, luego lo respondo. Luego lo respondo. Seguimos. Ya lo tenemos. Es decir, este BIF, Jorge, mira. Lo que hace es... Pita. Lo pita. Espera 0,1 segundos. Y lo para. Y espera 0,1 segundos. Ahora ya lo tengo. Y fijaros. Vamos a hacer que al arrancar Arduino... Me repita en lugar de 10 veces. Ahí está. Veis que estoy otra vez en control. Repite. Digo, repite 5 veces. Ya está. Como ya lo hemos cargado, simplemente dándole al botón subir... Que veis aquí. Ahí está, justo. Lo va a cargar. Vale. Ahora cuento lo de Woodloader, viejo. Venga. Arranca. Y ahora va a hacer pipipipi mucho más rápido que antes. Porque le ha dado 0,1 segundos. ¿Habéis visto? Ya lo tenemos. Vale. Vale. Seguramente he visto un mensaje por ahí. Que si le pones para siempre. Fijaros en lo que hago. Si le digo que para siempre haga un bip. Ahora vamos con la... Ahora vamos. Imagínate que hago esto. Jorge, mira. Le digo, repite 5 veces y luego para siempre pita. ¿Qué significa para siempre bip? Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Va a ser horrible. Venga, lo vamos a hacer. ¿Algo así? Claro. Porque yo le estoy diciendo al robot. Quiero que lo hagas. Bueno, sería... Sí, sí. Eso significa... Bip, 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 bip. Digo, que no pararía nunca. Ahí está. No pararía nunca. Qué horrible. Es un robot que no pararía. Pero, ¿qué hacemos? Mira, Jorge. ¿Qué hacemos? Este VIP lo quitamos. Volvemos a subir. Vale, vale, vale. Tranquilo. Ahora va a callarse. Cuidado donde le ponemos. El robot va a hacer lo que le digamos. Lo que tú le digas. Si tú te equivocas, el robot se va a equivocar y va a hacer las cosas más. ¿Qué has hecho para que pare? Pues mira, el VIP este, que estaba aquí en para siempre, lo he quitado en para siempre. Y le he dicho solo que cuando Arduino inicie, repita cinco veces VIP. Lo hace cinco veces, pero ya lo hace solo cinco veces. Y aquí es para siempre. No es lo mismo cinco veces que para siempre. Bueno, a ver, problemas que tenéis. Conectar. Si tenéis el bootloader viejo, esto no funciona, no se va a conectar. ¿De acuerdo? En ese caso, lo que tenéis que hacer es, vais a añadir, creo que, a ver, los que os dimos el kit el último día, todos tenéis el bootloader nuevo. No hay ningún problema. Solo tendréis el bootloader viejo, aquellos que tengáis el robot antiguo, el que hicimos en el año 2019. Si tenéis el bootloader viejo, que serán muy pocos, pues le dais a añadir, aquí donde pone añadir, ¿vale? Quitáis el Arduino Nano y hay uno, vamos a ver, espera, un segundo, le dais aquí a, bajáis un poco y hay un momento que pone Arduino Nano, Arduino Nano, Alt, bootloadloader. En algún sitio está seguro, seguro, seguro. ¿Dónde? Espera, que ahora os lo busco. Esta es la quinta línea, la sexta línea, la séptima línea, octava. Ahí está. En la novena, en la décima línea, fijaros, Arduino Nano, Alt, no, Alt, ahí lo tenéis, ¿vale? Entendido, papá. Entonces tendréis que pinchar aquí y darle a acertar. ¿Vale? ¿Vale? Y si le dais a aceptar y luego borraríais el nuevo, ¿de acuerdo? Este de aquí. ¿Cuál es el nuevo? Este. Vale, pero tenéis el viejo. Nada, cerramos el viejo. Más cosas, vale, más problemas, el Arduino no, es simplemente que es una versión antigua de esto, ¿vale? Realmente es del bootloader. Bueno, no os preocupes, no te preocupes, Jorge, es como si fuera una versión más antigua, pero funciona exactamente igual. Vale, bueno, voy a darle a guardar. ¿Qué más problemas tenéis para conectar? Alfa, si no me lo decís o me conecto. A ver si veo un play. Claro, es que es importante que conecte. Vale. No, con una tablet no se puede programar. F. No, porque tenéis que tener conectado un USB. F en el chat. Vale, voy a respondiendo a las preguntas que hay por aquí en Discord. Vamos a ver. Hay que leerlas, a ver. Venga, perfecto. Hecho, hecho, no nos hace pitido, nosotros bien, espera, ¿cómo resolvemos el fallo de carga del programa? Hay gente que tiene problemas de cargar el programa. Hay un Júpiter. Júpiter, Júpiter, sí. Vale, ahora repito la parte de la conexión y si no... Vamos a hacer una foto. está el oso del app cargando, pero repite cuando estamos... A ver qué le sale, a ver. Vale. ¿Qué le sale, a ver? Me sale esto, no lo veo. Hay mejor, hay mejor. El M-Link, descargar, ¿qué hago? Si funciona el subir, ¿cuándo empieza? Pero ¿cuándo empieza Arduino? Vale, ahora. El M-Music ha subido, me sale, estás usando M-Block web, no lo has instalado, me ha puesto a pitar, venga, vale, 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 todo ok, más o menos creo, algún PC ha muerto, en el tablet, no, en tablet es imposible, en tablet no vais a poder. Tienes, necesitas un puerto USB, así que... Ha fallecido. Si tienes un USB, on the go, OTG, no creo que, no va a funcionar, porque el driver de, el driver de, el driver, tienes que estar el driver, y el driver, bueno, no lo sé, depende si existe el driver para tu tablet, es algo, hay, como hay tantos tablets, el problema de eso es que como hay tantos tablets, de que su app, su tablet, marca, marca Apple, claro, Apple, Lenovo, Huawei, lo que sea. ¿Y la que tengo yo? Yo, es un, no, hay que usar el ordenador, yo sé que el tablet mola mucho, pero, ah, y tengo mi propia tablet, sí, ya lo sé, no, hay que usar el ordenador, puede que te funcione, pero, pero además, el M-Link, el problema es que no tienes el M-Link, porque, claro, necesitarías el programa, y necesitas el M-Link. Mi valor ordenador de 2009, sí, no, y de 2008, también, y de 1980, perdón, vale, vamos a, vamos a seguir programando, vale, creo que, no se puede conectar el robot, venga, sí, tienes razón, venga, sigo, Víctor, hola César, soy Enrique, no César, pero vamos, venga, va, seguimos, vamos a conectar las, uy, he perdido lo que tenía hecho, parece ser que sí, no, no lo he perdido, no lo he perdido, no lo he perdido, esto, aquí está, venga, os enseño a ver una pregunta más, y sigo, venga, vale, vale, ya os enseño mi pantalla, de nuevo, y vamos a hacer, vamos a mover una rueda, venga, ya tenemos, ya tenemos los pitidos, así que, dime, dentro de un ratito, vete, vete si quieres hacer otra cosa, venga, bueno, ya estamos aquí, vamos a continuar, vamos a mover una rueda, lo mismo, vamos a hacer un bloque sencillo, Jorge, lo mismo, vamos a mis bloques, aquí la parte rosa, esta parte, Jorge, vale, y le vamos a sacar un nuevo bloque, que es, voy a poner, rueda, derecha, derecha, vale, y eso que es el motor de la rueda derecha, sí, vamos a hacer que mueve, y es más, cuando le digo, mueve la rueda derecha, también le vamos a decir, qué velocidad quiere, vale, le vamos a hacer de 0 a 100, entonces, le decimos, y fijaros que hay que poner, le ponéis, añadir una entrada numérica, vale, ahí lo tenéis, habéis visto, y le voy a poner velocidad, ¿y si le pongo a 1, iría más linda que una tortuga? Claro, atentos, vale, venga, lo que he hecho es, he creado un nuevo bloque, le he llamado rueda derecha, y lo que le voy a pasar, la velocidad, aceptar, ahí lo tenéis, definir rueda derecha, velocidad, ya está, ya he definido un nuevo bloque, de tal forma que lo que voy a hacer es, por ejemplo, ya tengo el bloque, le puedo decir, mira, rueda derecha, quiero que vayas, de, la voy a poner para siempre, y quiero que vayas a más 100, que es la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Míralo, más 100, ¿vale? Va a ir, desde menos 100, bueno, vamos a ponerlo de 10, venga, vamos a tenerlo de 1, ¿qué pasa? Lo que va a ir, más 10, que es velocidad máxima, hacia delante, 10, y menos 10, velocidad máxima, hacia atrás, ¿de acuerdo? Va a ir, y 1 es hacia delante, un poquito, y menos 1 es hacia atrás, pero muy despacito, vamos a ir de 0 a 10. ¡Ah! Vale, 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 entonces, 100 menos, y hacia atrás, así, muy bien, y 100, vamos a ponerlo de 0 a 10, mejor, de 0 a 10, que no hace falta, vale, ¿cómo lo hacemos? Vamos, ahora lo ponemos, venga, pues lo que hay que hacer es, vamos a coger y buscáis, set servo pin, ahí lo tenéis, fijaros, ¿de acuerdo? Como el motor que usamos es un servo, lo que tenemos que hacer es darle la instrucción al servo, de que vaya, ¿de acuerdo? Estos servos, ¿cómo funcionan? Lo que están haciendo es, si la velocidad va, 90, es 0, es velocidad 0, 180 es giro en el sentido de las agujas del reloj, y 0 es sentido contrario a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Es, a ver, lo voy a volver a repetir, simplemente significa que, para que la velocidad del motor, de este motor, se pare es 90, 90, que es 90 grados, es como funcionan los servos, si lo pongo a 180, iría a toda velocidad hacia adelante, mejor dicho, hacia la derecha, un segundo, y si lo pongo a 0, iría a máxima velocidad, hacia atrás, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, así que 90 es parado, y por ejemplo, 100, es que va un poquito, no a toda velocidad, hacia adelante, entonces, 100 es muy poquito, 100 es muy poquito, claro, pero es como funciona, porque va de 0 a 180, no, 1000 no vale, solo, a ver, al servo, a este motor, solo le puedes decir, que vaya de 0 a 180, 0 es, a toda velocidad hacia atrás, 90 parado, que 90 justo es la mitad de 180, y 180 es hacia adelante, a toda velocidad, y puede dar 180 grados, sí, pero realmente, eso son otro tipo de servos, ah, vale, hay unos servos, que no son de rotación continua, que van de 0 a 180 grados, esto es, aquí en lugar de decirle, que vaya a la posición 180 grados, le vas diciendo, quiero que gires a toda velocidad, o si le dices 150, va a toda, va un poco más despacio, y podríamos hacer que cuando vea el blanco, de una vuelta, de 80 grados, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer, lo que pasa es que vamos un poco lentos, pero bien, no pasa nada, ¿vale? creo que preguntes en el Twitch, bueno, no pasa nada, luego ya me las iban pasando, vamos a acabar esto, vamos a acabar esto, y vamos a hacer que la rueda, vale, claro, ahora yo lo que tengo que hacer, es convertir, ese valor, desde menos 10 a 10, a 0, a 180, a 0, 180 grados, entendido, y eso nos lo hace, eso sabe hacerlo muy rápido, estos, estos, usad la función mapear, ahí está, creo que esto funcionará, vamos a, ah, disculpad, se me ha olvidado una cosa antes, el ángulo, este, perdonad, la rueda derecha, ¿os acordáis en qué pin lo dejamos? yo no me acuerdo ahora mismo, pero me voy a la página web, espera, ah, no lo tengo aquí, quieto parado, lo tengo aquí, y me voy al, mira, qué guapo ese setup, ese setup mola, ¿te digo? es mejor que el nuestro, vale, creo que era el pin 9, pero lo vamos a ver ahora, si os acordáis, aquí donde tengo, me voy a las conexiones, conexión, conexión al robot, y, ahí lo tenéis, y vamos a, a ponerlo, aquí está, venga, ahí, lo voy a poner en grande, aquí está, rueda derecha, puerto 9, perfecto, mira Jorge, puerto 9, entonces le digo, quiero que el puerto 9, vale, y luego lo que voy a hacer es, le voy a decir, fíjate, lo que voy a decir es, voy a usar datos, mapear, mapear es, que me va a convertir, voy a poner esto aquí, mapear, ahí está, aunque antes me ha dado un problema esto, a ver si no me da problemas, y le voy a decir, quiero que me mapeéis la velocidad, que va desde menos 10, hasta 10, me la mapeéis, desde 0 a 180, lo que hace es, me va a convertir los valores, desde menos 10 a 10, menos 10 es, vete a toda velocidad hacia atrás, a 10, vete hacia adelante, y que me lo mape, digo que voy hacia atrás, pero muy rápido, exacto, y fijaros que cogéis la velocidad, y es, no velocidad es, y le estoy diciendo que la velocidad, el valor de velocidad, me lo mape, vale, espera, voy a probar primero que funcione, y si no lo haremos, vamos a ver, porque antes me ha dado un problema, esta función, ¿y aquí es que ahora se veía los robots? Espera un segundo, funciona, funciona bien, venga, vamos a, no sé por qué antes me ha dado un problema, ¿ha visto? ¿y ya está? ¿ha visto cómo gira? Pero este no funciona, lo voy a explicar otra vez, ¿otra? Hombre, claro, porque esto es un poco complicado, ¿vale? Vale, porque esto ya son matemáticas, Jorge, esto son matemáticas, fijaros, lo vuelvo a, voy a ocultar esto, fijaros lo que he hecho, de hecho lo he puesto, espera, un segundo, gira, un segundo, es que creo que lo he puesto justo al revés, porque nunca me acuerdo si es, hacia atrás, vale, perfecto, ya está, vamos a hacerlo bien, lo vuelvo a repetir, entonces, me he creado una función que le he dicho, donde yo le voy a decir rueda derecha, y que vaya a una velocidad, en este caso 10, entonces, lo que le digo es, ponte el servo, y eso es la función mapear, mapear es una función que me convierte, los valores de menos 10 a 10, a 0, 180, en este caso, hay que hacerlo justo al revés, desde 180, a 0, ¿por qué? por el sentido de giro, pensad que, las ruedas van, a ver, estas ruedas, aquí, lo voy a poner aquí, estas ruedas van, cuando una le dices que gire hacia adelante, como el motor está girado, 180 grados, la otra gira hacia atrás, es decir, es decir, si pongo la rueda izquierda, la rueda izquierda va a ir justo al revés, va a ir, espera, luego, va a ir desde 0 a 180, simplemente lo que hago, es convertir los valores que yo quiero, desde menos 10 a 10, a los valores de 180 a 0, que son los que entiende el servo, vamos a probarlo, ¿puedo hacer una cosa, para la gente que lo está viendo? Dime, una cosa, si queréis decir preguntas, mejor ir a, si tenéis, y los a disco, no, déjalo, que me están ayudando, no te preocupes, Jorge, vale, venga, fijaros lo que voy a hacer lo primero, si pongo rueda derecha 0, vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? y es, vamos a ver que funciona bien, entonces le voy a decir, rueda derecha 0, le voy a decir que espere un segundo, ahí está, luego le voy a decir, rueda derecha, fijaros, me voy a mis bloques, y le voy a decir, rueda derecha, fijaros, ya tengo un bloque, que es rueda derecha, que gire, y le voy a decir 10, es decir, que vaya a otra velocidad, hacia adelante, voy a esperar, voy a esperar otro segundo, ¿veis? voy a control, espera un segundo, ahí lo tenéis, y le voy a decir, rueda derecha, menos 10, vale, menos 10, de tal forma que lo que va a hacer es, la rueda se para, y luego le voy a decir, espera un segundo, venga, control, y le voy a decir que se pare, pues para que esté un segundo rodando, ¿no lo entiendes? Entendido. Y rueda derecha 0, ahí está, luego realmente esto, podríamos hacer unos bloques, en Mblock, pero ya lo habíamos, fijaros lo que está haciendo, es, hacer los pitidos, repite 5 bip, voy a hacer un zoom más, la rueda derecha se para, espera un segundo, la rueda derecha se pone a 10, es decir, a máxima velocidad, que realmente él la traduce, y le dice que lo ponga a 0, igual, espera un segundo, rueda derecha menos 10, va a estar 10 segundos echando hacia atrás, espera un segundo, y luego se para, venga, vamos a ver, voy a conectar, os voy a poner también aquí, para que veáis el robot, y luego cualquier duda, la voy respondiendo, vamos a ver que veáis, la también del robot, perfecto, ahí lo tenéis, y se ve a ver bien, sí que se ve bien, lo conecto, y vamos a ver si funciona, va a estar todo el rato ahora conectando, fijaros que cuando lo desconecto, tengo que darle a volver a conectar, bueno, vuelvo a conectar, vamos a ver si funciona ahora, a ver si hace lo que yo le he dicho, y le doy a subir, ya, vamos a ver, ¿qué le he dicho que haga Jorge, te acuerdas? un segundo hacia delante, y un segundo hacia atrás, y se para, ahí está, ¿cuánto se para? va a estar un segundo, moviéndose hacia delante, hacia delante, uno, y dos, vale, está hacia delante, vamos a ver si vamos a hacer tres veces delante, vale, para, 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 no, quiero que se vea mejor, vale, bueno, ahora realmente, si os dais cuenta, ahora mismo está parado, no, mentira, se está moviendo, le he dicho la orden parado, pero se está moviendo un poco, esto significa, que no sé si os acordáis el otro día, que había un, no Jorge, espera, que lo voy a esperar, vale, significa, que, que había un pequeño, eh, tornillo, donde tú regulabas la posición de cero, vale, así que, y ese habría que ajustarlo un poco, no hace falta ajustarlo, porque se puede ajustar aquí, en este caso, yo lo que haría, es en lugar de, de 0 a 180, bueno, lo dejamos, luego ya lo ajustaremos, no pasa nada, ¿de acuerdo? esto ya lo ajustaremos, con la rueda izquierda, pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? es decir, yo he definido el BIP, y he definido rueda derecha, voy a poner rueda izquierda, lo mismo, creo un bloque, bueno, espera, primero, vamos a ver preguntas, pregunta, mira en disco, que hay mucha gente, vale, mira, vamos a ver, si hay alguna pregunta, me, me pregunta, me decís, yo miraría en disco, ahora me caso, papá, no, espera, que ahora me lo van a, les dejo un poco, para que vayan, para que lo vayan viendo, ¿vale? ¿Puedo hablar? No, espera un poquito, vale, además así ellos lo ven, y copian lo que yo he hecho, le voy a hacer un zoom, hace un zoom, y otra que lo vayan a dejar, un poco más pequeño, más, vamos a ver, así, ahí se ve súper grande, perfecto, vale, no hay ninguna duda por ahí, ¿por qué me gusta enseñar los robots? que me gusta enseñar los robots, con esto ten cuidado, igual sale disparado, bueno, disparado no, no pasa nada, bueno, pues, no hay ninguna duda por allí, bueno, bueno, Jorge, que están mirando, que están mirando, bien, Jorge, ¿cómo haríamos la rueda izquierda? lo mismo que el otro, ¿lo mismo? venga, solo hay una pequeña diferencia, venga, pues vamos a hacer, lo hacemos en la de la izquierda, claro, crear un bloque, le vamos a llamar, rueda, izquierda, rueda izquierda, rueda izquierda, oye, ¿se puede buscar así? venga, estas cosas, bloques, ¿se pueden buscar? sí, ¿y dónde? luego lo vemos, ¿vale? vamos a hablar, vamos a, vamos a ver a lo que estamos, ¿vale? venga, Jorge, mira, rueda izquierda, me creo un bloque, que sea rueda izquierda, y donde a mí le digo, le paso, recuerda Zuna, añadir la entrada numérica, y le digo la velocidad, aceptar, y ya tengo, la rueda izquierda, y es exactamente igual, mira, lo que podéis hacer es, copiar el bloque este, si os ponéis encima de este bloque, que ya tengo hecho, control C, control V, lo copiáis, y lo pegáis, la diferencia es que la rueda izquierda, no está en el pin 10, está en el pin, 9, está en el pin 10, a ver si se ve bien, esperad, que igual se vea en mi cara, ¿le agotan Discord? ahora miramos Discord, no se preocupe, y en este caso, como la rueda, la rueda izquierda está, puesta, girada, hay que hacerlo justo al revés, el día que tiene que ir de 0, a 180 grados, ¿de acuerdo? para que funcione, así que ya tenemos movimiento, lo probamos ahora, venga, vamos a ver, si hago rueda, cojo, voy a coger rueda, mira, voy a decir rueda, derecha, rueda, 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 rueda izquierda, quiero decir, mira, voy a poner, rueda izquierda, 0, párate, luego, rueda izquierda, va a estar la, la izquierda y la derecha, se va a ver bien, sí, a 10, luego rueda izquierda y derecha, menos 10, menos 10, y luego rueda izquierda, 0, de hecho, si te das cuenta, ya ves que ahora, aunque está parada, ves que está girando, eso es porque, ¿por qué? porque habría, ¿se ha cogeado? no, porque habría que ajustarlo, pero le voy a decir, fíjate que gira un poquito hacia adelante, pues para él, parar es menos 1, digamos que el punto central, menos 1, y menos 1, entonces si le damos, ya está, ya verás cómo se va a parar, a ver si es verdad, lo cargamos, y ahora, en cuanto a eso, respondo todas las preguntas, en este escenario, ¿cómo se sube? ahora, ahora ruido, que alivio, ya está, ya está cargando, yo estaba acostumbrado al ruido, sí, yo también, venga, ahí está, uy, espera que me está pegando aquí, esto, cuidado que, espera, ya está, lo ha hecho bien, bueno, realmente, todavía sigue moviéndose un poco, menos 0,5, realmente, simplemente menos 0,5, simplemente es, para poner el punto medio, olvidaros, si no, si os fallo luego, o sea, si se os mueve cuando está parado, luego os explico por, por cómo resolverlo, vale, yo le voy a poner menos 0,5, ahí está, lo voy a cargar, venga, vamos a ver si realmente, va hacia adelante y hacia atrás, ¿de acuerdo? tiene que ir un segundo hacia adelante, y otro hacia atrás, venga, ahí está, y ahora resuelvo, todas las dudas, todas las dudas que tengáis, como le estoy diciendo, que las dos ruedas, vayan hacia adelante, deberían ir hacia adelante las dos, va hacia adelante, y va hacia atrás, y se para, va, perfecto, va hacia adelante, menos 0,5, menos, esto es la rueda, derecha, menos 0, menos 1, bueno, no sé por qué, pero le voy a dejar menos 1, bueno, pues voy a responder, ya veis, o sea, lo que hemos hecho son, pequeñas, hemos hecho bloques sencillos, para luego hacer a la lógica que le vamos a hacer, estos rosas, vamos a hacer los bloques con instrucciones básicas de lo que va a hacer, hacia adelante, va hacia atrás, y se para, y ahora hago un pelín hacia atrás, menos 0,8, venga, de acuerdo, esto, sin más, no tiene más importancia, es simplemente, si no lo borro, vale, voy a ver si tenéis algunas preguntas, y las vamos respondiendo, de acuerdo, bueno, venga, 9, y voy a, vamos a ver si hay algunas dudas para ahí, no consigo que se pare, no pasa nada, de acuerdo, luego lo ponemos, vale, hay alguna duda por aquí, la izquierda no funciona, vale, ¿qué tal vais? ¿os funcionan? ¿hacéis que se mueva hacia adelante, hacia atrás? A ver, que no son de llenas, vale, genial, todo bien, vale, genial, va todo bien, por aquí, estoy viendo, vale, ya veis que es bastante sencillo, bueno, bastante sencillo, ¿puedo repetir para definir la rueda izquierda? venga, no paran las ruedas, vale, ya os explico por qué no paran las ruedas, vale, es que no se ve, ahora no se ve, claro, ahora no se ve, ahora estoy mirando yo vuestros, no os pasa lo mismo que tengo en tu rueda, no os preocupéis, lo de, hay que regular el servo, lo de mi rueda, y además es fácil, es fácil arreglar eso, no hay mayor problema, vale, venga, pues os muestro mi pantalla de nuevo, y vemos, ya estáis viendo mi pantalla, vale, repito lo de la rueda izquierda, que me lo preguntaban por aquí, oculta el escenario, ahí está, vale, lo borro, que es súper fácil, entonces ya hemos definido la rueda derecha, donde yo a la rueda derecha, le tengo que decir la velocidad a la que quiero que vaya, vale, esto se borraba por aquí, ahí está, y ahora yo creo que si, vuelva a entrar, ya está, venga, ya está, vale, entonces ya he definido como hacer un BIP, y como ir a la rueda derecha, pues vamos a hacer rueda izquierda, pues creo un nuevo bloque, donde yo le voy a definir, aquí, yo le pongo rueda, eeeh, izquierda, vale, y le voy a dar una entrada numérica, aquí veis este bloque, y le voy a decir que es la velocidad, velocidad, de acuerdo, y acepto, ya tengo, ya he definido un bloque que se llama rueda izquierda, ahora tengo que definirla, para definir la rueda izquierda, es exactamente igual, control C, copio esto que pone set servo, y lo pego aquí, exactamente, bueno, a ver que lo veáis bien, si, ahí lo veáis bien, la diferencia es que, en el caso de la rueda izquierda, la tengo pinchada al pin 10, y la velocidad, en lugar de ir de 180 a 0, es de 0 a 180, no tiene más importancia, de acuerdo, no, simplemente es porque, cuando uno gira en sentido, es decir, 180 es gira, a toda velocidad, en el sentido de las agujas del reloj, una rueda gira hacia adelante, pero la otra, como está girado, el otro motor está girado, 180 grados, gira hacia atrás, por eso tiene que ir justo al contrario, vale, y ya lo tenemos, ahora, lo que vamos a hacer es otra cosa, y es, voy a poner un 0, aquí entró 0, parece que no coge decimales, y ya veis lo que he hecho, vale, ahora está girando adelante y atrás, ahora vamos a hacer otro bloque más, que es, avanza, vale, le voy a llamar, avanza, y también le voy a poner una, una, ¿cómo se llama?, una entrada numérica, que se llama velocidad igual, lo podéis llamar exactamente igual, velo, velocidad, es decir, ahora le voy a dar la orden, avanza, ¿qué significa la orden?, yo lo estoy descomponiendo, ¿cómo es la orden avanza?, con velocidad, pues es muy fácil, lo que le voy a decir es, rueda derecha, y rueda izquierda, bueno, esto sería repetirlo, pero así lo, vale, ¿y qué es este valor 1?, no es 1, es arrastrés velocidad, aquí, es decir, lo que, al poner avanza, fijaros que le digo, la rueda derecha, vete a una velocidad, y la rueda izquierda a la misma velocidad, es decir, va a avanzar, va a avanzar, o va a ir hacia atrás, en función si le pongo un valor positivo o negativo, fijaros que, veis que aquí estoy repitiendo, rueda izquierda, rueda derecha, rueda izquierda, la rueda derecha, etcétera, 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 lo veis aquí, pues, puedo borrar estos de aquí, y sustituirlo por avanza, bueno, lo voy a hacer, bueno, voy a hacerlo más simple todavía, voy a hacerlo más simple, más simple todavía, venga, vamos a hacerlo más simple todavía, porque eso lo podéis, avanza, y voy a borrar avanza otra vez, voy a hacer más simple todavía, vale, aquí, voy a crear un bloque que se llama avanza, simplemente avanza, vale, fijaros, y le voy a decir avanza, y defino, de estas avanza, que he pedido aquí, avanza, creo que lo vais a ver bien, sí, más fácil todavía, avanza es, rueda derecha, y rueda izquierda, al, al, al 10, ¿habéis visto? vale, de acuerdo, fijaros, avanza es, voy a ponerle en lugar de 10, voy a poner 8 de velocidad a los dos, para que vaya a la velocidad, un poco no, para que no vaya a toda velocidad, ya tengo, es decir, avanza, significa, avanza, ya está, voy a crear otro bloque, que es para, robot, párate, para, ¿veis? he creado un bloque, y le he llamado para, sin más, y para, fijaros que es, estas ruedas, esto me los voy a bajar aquí abajo, que ya nos da igual, estos bloques de derecha e izquierda, ya los hemos hecho, y ya están, ya funcionan, para, ¿qué es parar? Pues parar es, rueda derecha a 0, y rueda izquierda a 0, y luego le voy a decir, atrás, avanza, bueno, voy a decir atrás, atrás, por ejemplo, ahí está, otro bloque, que lo voy a definir, ¿y cómo lo defino? como, rueda derecha, menos 8, por ejemplo, la velocidad menos 8, no es la máxima, podéis poner la velocidad que queráis, menos 8 y menos 8, ahí está, y ya tengo velocidad, ya tengo tres funciones, avanza, para, y atrás, así que, voy a borrar todo esto, y voy a borrarlo todo, ya lo tenemos, así que, lo que hemos hecho, en función de eso, en lugar de eso, le digo, mira, robot, hace un bip tres veces, hago un zoom, ahí para que lo veáis bien, Arduino, haz tres veces pip, avanza, espera un segundo, párate, me voy a control, le digo, espera otro segundo, y me voy otra vez a mis bloques, y le digo, atrás, para ir atrás, espera otro segundo, y por último, párate, mis bloques, es decir, esto ya es mucho más fácil entenderlo, yo me he hecho unos bloques, que me permite hacer, pero luego ya las órdenes, que vamos a hacer es, avanza, párate un segundo, espera, y párate, así que si lo conecto, editar, me voy a, muestro escenario, le voy a cargar, y os voy a enseñar, toda la pantalla, le doy a conectar, y ya está, avanza, avanza, y se para, lo podéis ver, aquí, bueno, ahora se mueve un poquito, por lo que hemos hablado, eso luego lo corregiremos, siempre hay que corregirlo, y ya lo tenemos, vale, entonces el siguiente, bueno, lo mismo, voy a, espero, y vamos a, a configurar, los sensores del suelo, para que ya podamos, para que ya podamos empezar a usar el, el, el doyo, vale, porque son las seis y media, y vamos a hacer algo básico, esto, por cierto, veis, lo guardo, lo voy a guardar, mira, voy a hacer una cosa, mira, una cosa, si te hay alguna duda, por favor, me la vais diciendo, voy a, voy a cambiar, voy a hacer un pequeño cambio, rápido, y es que en lugar de ir de menos 10 a 10, le voy a decir que vaya de menos 100 a 100, lo que hemos dicho antes, de menos 100, yo todo esto, os lo voy a, ya, lo estoy guardando y lo estoy publicando, o sea que, todo esto, menos 10, ¿por qué lo voy a hacer así? ¿por qué hago de 100? para tener un pequeño, para tener un poco más de control, y le voy a decir que en lugar de eso vaya a 80, pero lo lógico es luego, una vez que tenéis hecho esto, ya estos bloques, ya podéis coger estos bloques y programar, igual esto es un poco más complicado, a los adultos, pero luego con los niños les da, y dices, avanza, para, izquierda, todas esas órdenes simples, son las que vamos a ir poniendo, pero este trabajo previo tenemos que hacerlo, y esto es la rueda derecha, y la rueda derecha, le voy a decir que va hacia adelante, menos 8, a ver si así consigo, ¿hay alguna duda por ahí? Si tienes alguna duda, o Alfa, o Sergio, o Mario, si me la podéis decir, y si no, continúo. La gente dice que no para, pero ya les he dicho que cuando esté luchando el robot, pues no tiene que estar parado, ¿no? de todo, no importa que se mueva un poquito. No, para pararlo, si no para cuando para, que tiene ese movimiento, ¿habéis visto? Ese movimiento pequeño que hace, os lo voy a, es, de hecho, lo estoy corrigiendo ahora mismo, ¿vale? En el mío, 8 menos 6, vale, ya veré, voy a probarlo, y os lo explico rápido, a ver si consigo hacerlo ya ahora, y os lo cuento. Entonces, estáis viendo, veis que a mí, se me está moviendo un poquito, le digo que pare, y se me mueve un poquito, es porque no está calibrado, adelanta, ya lo he conseguido, ¿habéis visto? Ahora ya no se me mueve, ya lo he parado, ¿habéis visto? Os explico por qué, os pasa eso, vamos a ver, editar, y, oculto escenario, venga, os voy a explicar, lo que está pasando, es que, como ya hablamos el otro día, había un tornillo en el servo, entonces no os voy a hacer, que el servo, lo desmontéis, lo ajustéis, y luego probéis, porque es un poco rollo, y es muy pesado, ¿vale? Lo mismo que se puede hacer físicamente, ajustando, y calibrando ese, ese, ese tornillo, para que esté el cero, es decir, el cero está en el cero, lo que vamos a hacer vía software, entonces, lo que vais a hacer, lo que vais a hacer es, donde habéis definido, rueda derecha y rueda izquierda, en lugar de poner que vaya de cero a cien, le vamos a decir que vaya, perdona, de menos diez a diez, de menos diez a diez, ponerle de menos cien a más cien, menos cien a más cien, ¿vale? Ese pequeño cambio, así le vamos, de tal forma que la velocidad máxima hacia adelante va a ser cien, la velocidad máxima hacia atrás va a ser menos cien, y el cero es parado, ¿de acuerdo? y luego en el para, fijaros lo que he hecho, cuando he definido para, bueno, aquí ya veis, avanza, por ejemplo, avanza, le he dicho, rueda derecha y rueda izquierda, ochenta, es decir, a toda velocidad, bueno, ochenta, al ochenta por ciento, digamos, de velocidad, y atrás al menos ochenta por ciento, pero el para, fijaros lo que he hecho, la rueda izquierda está bien calibrada, pero mi rueda derecha estaba yendo muy despacito hacia adelante, pues le he dicho, en lugar, le estoy diciendo, quiero que el cero sea el menos seis, he ido probando menos ocho, es ir probando pues menos ocho, menos cuatro, o si va hacia atrás, pues le pones más tres, más cuatro, y eso luego, luego cuando acabe el streaming, os ayuda a ajustarlo, pero en mi caso, ya veis que en lugar de ajustarlo con el tornillo, le he dicho que en este caso, en la rueda derecha, el punto cero es menos seis, está un pelín de cero a cien, o sea, de cero a cien, perdón, de menos cien a cien, el menos seis está seis centésimas desequilibrado, pues ya con esto ya lo he equilibrado, fijaros que ya está, ¿vale? Así de simple, lo único, poned de menos cien a cien, y luego cuando sea avanza y atrás, ponedle ochenta y menos ochenta, o cien, o cincuenta, que da igual, si queréis que vaya un poquito más despacio, el avanza, le podéis poner cincuenta y cincuenta, menos cincuenta, por ejemplo, vamos a ver que vaya un poquito más despacio, pero eso es la velocidad que vosotros queráis, ya sabéis, cincuenta sería a la mitad de la velocidad, a la que puede ir este motor, cien, así de sencillo, bien, bueno, vamos a hacer otra cosa más antes de hacer los sensores, ¿de acuerdo? ¿qué es? Gira a la derecha, gira a la izquierda, ya está, que eso también lo tenemos que hacer, ¿vale? nos falta, nos falta eso, pues bueno, vamos a crear un bloque, lo mismo, vamos aquí a crear bloque, voy a hacer un zoom normal, ahí está, entonces, acordaros, ya veis, los costumos en grandes, si hay algo que no se ve, me decís, como ya los tengo definidos, los voy a apartar un poco por aquí, no hace falta que los veáis, ya hemos definido, voy a definir, gira derecha, gira derecha, vale, derecha, ahí está, voy a definir gira derecha, ¿qué es girar la derecha? Pues es muy fácil, la rueda derecha, y la rueda izquierda, avanza, avanza, vale, gira derecha, la rueda derecha tiene que ir a más 80, a ver, un segundo, a ver que lo piense, la cuerda derecha tiene que ir hacia adelante, a ver, gira la derecha, al revés, disculpad, gira la derecha, la rueda derecha tiene que ir a menos 80, y la rueda izquierda a más 80, ahí lo tenéis, fijaros, porque esto lo que va a hacer, ¿estáis viendo mi? Sí, la rueda derecha va a ir hacia atrás, y la rueda de izquierda va a ir hacia adelante, y va a girar, claro, si gira así, va a estar, va a estar continuamente todo este tiempo, ¿vale? Así que lo mejor es, le dices, le vas a decir, gira la derecha, por ejemplo, hace eso durante, pongamos por ejemplo, un segundo, ¿vale? y lo mismo vamos a hacer gira a la izquierda, son bloques sencillos, pero veis que, de lo complicado que era esto de aquí abajo, que era gira a la derecha, o sea, perdón, la rueda derecha, la rueda izquierda, que es una función, lo estoy simplificando, y vamos a hacer otro bloque, que es gira a la izquierda, estamos descomponiendo, así es como es el programa, realmente, descomponiendo los programas, en funciones más sencillas, izquierda, izquierda, ahí está, y además, una vez que las tienes hechas, ya puedes luego, centrarte, gira a la izquierda, si detecto, párate, gira a la izquierda, luego ya iremos haciendo esa lógica, ¿y cómo es gira a la izquierda? Pues justo al contrario de lo que hemos hecho, de hecho, mirad, espera, voy a borrar esto, me, bueno, no, voy a hacer, voy a hacer, gira a la derecha, gira a la izquierda, me voy a control, espera un segundo, y párate, mis bloques, párate, ahí estás, ahí lo tenemos, en este caso es justo al revés, la derecha es a más 80, y la izquierda es a menos 80, ya lo tengo, vale, así que, me voy a volver a borrar todo esto de aquí, y vamos a hacer la prueba, para que veáis, que gira a la derecha y gira a la izquierda, le digo, ya tengo mi función, le digo, pita tres veces, gira a la derecha, y gira a la izquierda, gira a la derecha un segundo, se para, vale, ya está, venga, vamos a hacerlo, lo voy a cargar, editar, muestro escenario, y lo subo, creo que, vamos a ver si veis toda mi pantalla, ahí está, creo que así vais a ver, vamos a dejarlo, cuidado, esto igual empieza, venga, habéis visto, ha gira mucho, realmente gira, cuánto va a girar, cuántos grados va a girar, en función del tiempo, que tú esperes aquí, ¿de acuerdo? en este caso, voy a hacer una cosa, que es, para, fijaros que voy a poner aquí también, para, cuando inicio, lo primero es, paro, para que no haga, para que no haga cosa, le digo, párate, ponte los dos motores, parados, y ya está, ¿ves? ese pequeño cambio que he hecho, y fijaros, ha dicho, gira a la izquierda, a la derecha, ahora veis que gira muchos grados, luego los grados, luego podríamos hacer una especie de función, a ver de cuántos segundos, corresponde a cuántos grados, pero bueno, voy a ponerle 0.5 segundos, para que, 0.5 y 0.5, a ver si lo veis, gira a la izquierda, y gira a la derecha, 0.5, eso no lo estáis, bueno, lo estáis viendo en pequeñito, pero ya está, vale, lo subo, venga, vamos a ver cuánto gira, y vamos a la parte de los sensores, ahí ya está, uff, ¿cómo lo ha hecho? Gira a la izquierda, a la derecha, a ver, vuelvo a darle, ¿ves? le doy al reset, gira, exacto, ¿veis? Gira hacia un lado, y es justo, ha girado, hacia la derecha, efectivamente, y luego se ha vuelto a poner en su sitio, a ver, lo vuelvo a decir, le doy al reset, pi, 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 lo dejo un poco, ahí lo tenéis, habéis visto, ha girado a la derecha, y luego gira a la izquierda, y ha vuelto a su posición, obviamente, si gira a la derecha, X grados, más o menos unos 90 grados, más o menos, a ver, ¿cuánto es? Más o menos, a ver, un poquito más, bueno, aquí ha hecho alguna cosa más, luego depende de lo que patine, etcétera, la rueda, porque, obviamente, cuanto más velocidad le das al motor, más va a patinar, porque hace, tiene mucha más aceleración, y puede patinar, así que luego eso también, obviamente, hay que darle, a lo mejor, lo que hacemos todos en los coches, acelerar y decelerar, aquí directamente se pone de 0 a 80, a toda velocidad, bien, pues, espero un segundito, a ver si tenéis alguna duda, os dejo esto, mira, os voy a poner aquí esto, para que veáis el programa, ahí, voy a dejar para que veáis el programa, como lo tengo hecho, ahí está, veis, gira a derecha, gira a izquierda, y luego lo que he dicho, pitido, y gira a la derecha, gira a la izquierda, venga, si tenéis alguna duda, me decís, y si no, vamos a hacer la parte de, de los sensores, de los sensores del, del suelo, vale, ahí estáis viendo mi programa, así que, estoy comprobando que veáis todo bien, así que, vamos, como no hay ninguna pregunta, vamos a por, la, voy a ordenar un poco esto, ya veis que esto es un poco caos, pero lo que digamos, estas funciones, como ya, ya, realmente, ya las tengo definidas, las puedo echar un poquito, las puedo ocultar, las voy a dejar por aquí, ordenadas, pero realmente ya tengo las funciones básicas, el bit, ya lo tengo, la de rueda derecha, la de izquierda, la de izquierda, vamos abajo, simplemente por ordenarlo, luego si tengo, las busco y las edito, si hace falta, vale, si hay que modificarlas, y definir, derecha, e izquierda, ahí está, bueno, venga, vamos a hacer otro, es, a ver como, mira, como ya las tenía hechas, y me gustó como lo hice, vamos a ver, voy a poner, voy a buscar a ver como lo llamé la última vez, bueno, lo primero que voy a hacer es, lo guardo, fijaros que lo acabo de guardar, y automáticamente todo este código, ya lo tenéis disponible, bueno, espera que guarde un poco, en este enlace que os he pasado, ya lo vais a tener, es decir, fijaros que ahora yo voy a esta, esta es la página del proyecto, que os he pasado en el enlace, si no luego, ya os lo paso, en source code, automáticamente ya está en la nube, y todos lo podéis ver, lo podéis guardar, es decir, está aquí en la página, en el proyecto, porque está, vale, entonces mientras tanto, voy a hacer otra cosa, va a ir más rápido, y me voy a ir, al que hice, de pruebas, este está cargando, este que estábamos haciendo ahora, se está cargando, y lo vamos haciendo, a ver si quiere cargar, ahí ya está, aquí de izquierda, este lo hice de otra forma, pero fijaros, a ver, aquí estás, aquí, lo he perdido, no, este no es, me voy a source code, directamente podéis a source code, ahora sí, ahora sí que va a salir, es decir, todo lo que he hecho yo aquí, directamente lo tenéis disponible, en la página que os he dicho, del proyecto, que os he pasado en discord, vale, bueno, pues mientras tanto, le voy a decir, bueno, vamos a ver, sensor izquierda, sensor izquierda y derecha, vale, pues lo vamos a ir haciendo aquí, vamos ahora, a programar los sensores, lo mismo, voy a hacer, un sensor, vale, que lo que hace, es, lo que vamos a hacer, es, vamos a ver, cómo lo hacemos, sensor izquierda, sensor derecha, venga, vamos a hacer un sensor, que lo que voy a hacer es, que, si, detecta, el color negro, el color, disculpad, el color blanco, directamente se va a parar, va a girar, y va a avanzar, de acuerdo, vamos a hacerlo, esto, lo voy a borrar todo, ya veis, como lo hace, venga, pues me creo un nuevo bloque, que se llame, sensor, además, una vez hecho uno, ya está, le voy a llamar IR de infrarrojos, que son los del suelo, izquierda, izquierda, izquierda no, izquierda no, aquí, aquí, izquierda, a ver si sale, por qué no me está cogiendo, ah, porque estoy cogiendo otro, nada, el de Twitch, que, exacto, ahí tenéis, vale, ahora sí, ahora sí que sí, ya veis que, simplemente me estoy asegurando, que todo lo que estoy haciendo ahora, está en la nube, se sube a la nube, a este proyecto, que es el 74.000, o 748.865, realmente, está disponible para todo el mundo, vamos a ver, no hace falta, ni que os deis de alta, aquí, en el IDDM block, ni nada, de acuerdo, a ver, si, ahora mientras va cargando, lo voy a generar, venga, sensor infrarrojos de izquierda, vale, ya tengo, otra función que se llama, sensor infrarrojos de izquierda, de acuerdo, ¿qué va a hacer esta función? bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a, voy a ver que si, detecto, el color blanco, uy, se está, voy a quitarlo, si, detecta el color blanco, acordaros del dojo, vale, que lo tenéis todo, seguro que todos lo tenéis aquí, que es negro, vale, ya lo veis, aquí, vale, si detecta, Enrique, perdona, sí, dime, que si puedes, quitar la imagen de los robots, que se tapa el código, dicen los chicos, vale, venga, ahora mismo lo quito, sí, sí, este código ya lo tenemos hecho, y no se ve todo, pero lo quito, ahora mismo lo quito, con, venga, ahí está, quitado, espero que lo compruebo, no, me he equivocado, es, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí, no se ve mi cara, pero el código realmente, si lo queréis copiar, no os preocupéis, porque este código, todo esto lo podéis ver, es lo que estaba contando aquí, todo este código, está en esta URL, os la voy a pegar, en Discord, es decir, en esta página, vais a ver, todo este código, y cada vez que yo lo modifique, lo vais a ver modificado, de acuerdo, lo pongo en Discord, en un segundo, a la de ya, ahora vais a ver, os lo voy a poner en Discord, ahora mismo, para que lo tengáis, es decir, todo lo que estoy haciendo yo, cuando lo voy a grabar, lo tenéis ahí, por si queréis, por si queréis echarle un vistazo, ahora, o dentro de unos días, aquí, le voy a poner los dos chats, en el general y en el de robot, por si acaso, la gente ya está mirándolo en otro, venga, ahora, ahí estás, vale, es decir, directamente aquí, lo vais a poder ver, venga, vamos a poner el código de nuevo, sensor infrarrojos izquierda, vale, ya está, vamos a ver, que va a hacer el sensor infrarrojos izquierda, vale, el sensor infrarrojos izquierda, estaba en, en qué pin, vamos a ver, que no me acuerdo, vamos a ver, infrarrojos izquierda, está en el pin 2, en el puerto 2, venga, pues entonces le voy a decir, mira, eventos, me voy a control, y voy a hacer un if, de acuerdo, un sí, de acuerdo, el pin, realmente, lo que hago, lo que voy a hacer es, cojo pin, aquí, un pin, y leo, voy a leer el pin digital, hemos dicho el 2, cuando leo el pin digital 2, lo que hago es, continuamente estoy leyendo, si me vuelve un 0, o un 1, estamos con el infrarrojos derecho, de acuerdo, el infrarrojo, para que le sepa la gente, es este, exacto, muy bien, voy a leer el pin digital 2, el pin digital 2, me devuelve, y como no me acuerdo, que lo tengo aquí, que lo he hecho esta mañana, así me acuerdo bien, si devuelve un 0, un 1, aquí está, vale, aquí está, vale, si me devuelve, un 0, significa, que ha detectado blanco, vale, por lo tanto, lo que hago es, el contrario, operador, not, si no, aquí está, si no, el pin digital 2, eso significa, que ha leído blanco, vale, porque, me devuelve un 0, la negación del 0 es un 1, de false a true, la negación, y, ya está, yo, si leo negro, no hago nada, pero en el momento que, este no leer pin digital 2, se activa, entonces, es decir, entonces estoy detectando, el color blanco, y entonces, hay que hacer algo, ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? Jorge, cuando estás en el suelo, y detectas un blanco, vale, ¿y qué vas a hacer? ah, ah, pero, ¿qué queremos? ¿qué queremos que haga? ah, pues, de una, digo, que gire, uy, perdón, primero que pare, es verdad, primero que pare, primero que pare, le voy a decir, párate, fijaros que fácil, ya no tengo que pensar, si tengo que poner, no, directamente ya tengo mi función, para, párate, es verdad, porque ya la has creado, vale, segundo, voy a hacer otra cosa, ahora que gire, y que vaya recto, efectivamente, entonces le voy a decir, párate, y gira a la derecha o a la izquierda, da igual, bueno, no, porque si ha pillado el de la izquierda, lo mejor es que gire hacia la derecha, yo creo que pondré la derecha, yo creo que vamos a poner la derecha, vale, le estoy diciendo, párate, gira a la derecha, y ya está, ¿has visto? ¿has visto? entonces, va a parar, y va a girar a la derecha, lo que estoy haciendo es, el sensor de infrarrojos izquierda, es más, bueno, así ya vale, así ya vale, voy a ver una cosa, que lo tengo aquí preparado, aquí veis, yo lo he complicado mucho más, lo estoy simplificando mucho, gira a la izquierda, gira a la derecha, vale, así, voy a hacer otra cosa, voy a hacer que pite, se me ha olvidado, fijaros lo que voy a hacer, le dices, el momento que detecte, un, un, ¿cómo se llama?, un, el color blanco, de la parte fuera del dojo, le va a decir, párate, pita, y gira a la derecha, ¿lo probamos? venga, vamos a probarlo, como ya he definido esta función, sensor infrarrojos izquierda, lo que voy a hacer es mi bloque, y le voy a decir, en para siempre, ahora ya vamos a empezar el bucle para siempre, ahora voy a tener un robot, para siempre, sensor, sensor, y ya está, por lo tanto, él siempre va a estar buscando, él va a estar siempre leyendo, a ver si hay, si detecta, él va a estar siempre, va a estar, lee el pin digital, lee el pin digital, y va a leer siempre negro, 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 hasta aquí un momento que va a leer blanco, se va a parar el motor, y va a empezar a, y va a empezar a, ¿entendido? venga, vamos a probarlo, muy bien, probamiento, venga, sacamos el dojo un poco, ¿qué estoy probando, ese rato que me he ido? no, está probando, izquierda y gira a la derecha, ha entendido, venga, vamos a poner el dojo, no pasa, hay que quitar cables, hay que quitar cables, quita el naranja, el naranja no, que no estamos programando, venga, déjalo por ahí, venga, podéis sacar el dojo, ya, me estáis viendo, ahí tiene el dojo, se lo vimos, se lo vimos el día, que fueron a recoger todo, bueno, como lo tengo doblado, lo estoy doblando, lo voy a estar poniendo un poco, y si no lo tienen, pues, bueno, seguramente, las que no tienen, vamos a probarlo, que lo están viendo, y si no lo tenéis, pues seguís mirando, venga, voy a poner el dojo, aquí en la cámara, vamos a ponerlo por aquí, ahí está, venga, yo me encargo de que se vea bien, así, tú te encargas, y yo me encargo de poner la cámara, muy bien, lo ponemos así, gracias Jorge, control, vamos a ver, y vamos a ver la cámara, venga, ahí está, vale, lo ponemos un poquito más para aquí, no hay problema, así, perfecto, se ve perfecto, en el chat, de Discord y Twitch, venga, ahí lo tenéis, ven, vamos a hacer otra cosa, que es el sensor izquierdo, vamos a ver aquí, ahí estás, ahí estás, vale, sensor izquierdo es, vamos a ponerlo así, para que veáis, que es este de aquí, de acuerdo, siempre mirando hacia el frente, siempre mirando hacia el frente, como ha dicho mi padre, siempre hacia el frente, y vamos a ponerlo aquí, así, que ahora mismo, lo que voy a hacer es, no se va a mover, pero cuando llegue al blanco, lo voy a poner aquí, va a hacer, y se va a poner así, ya vamos a hacerlo, a ver si lo hace él solo, venga, lo primero es lo cargo, bueno, ahí se mueve un poquito, esto, no se está, eh, ¿qué hago? lo estáis viendo, lo estáis viendo en pequeñito, vale, lo único que voy a hacer es, voy a poner, sí, pero nada, voy a conectarlo, venga, no te preocupes, tiene poderes, eso es porque hay que ajustarlo un poquito, más todavía, voy a ajustarlo, no, 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 eso no se ajusta, no te preocupes, venga, subí, no, vamos a ver, eso es porque tenía el programa anterior, vale, venga, lo cargas, hace pi, pi, y ahora fijaros lo que está haciendo, y voy a hacer un zoom aquí, para que veáis, porque lo que está haciendo es esto que veis aquí, lo vais a ver aquí arriba, perfecto, ahora mismo no hace nada, ¿de acuerdo? está parado, ha hecho pipí, y ahora está continuamente comprobando el sensor este de aquí, ¿de acuerdo? El izquierdo, entonces lo voy a mover yo un poquito, y fijaros, cuando lo detecta en blanco, ¿has visto? Vamos a probarlo otra vez, claro, va a estar así siempre, fijaros, lo muevo yo manualmente, luego ya iremos, se mueve solo, se mueve solo, pero mira, le he dicho, bip, para siempre, sensor infrarrojos izquierda, vamos a hacerlo así, no, 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 porque ahí no lo van a ver ellos, van a ver aquí, ahí, hazlo tú, hazlo tú, Jorge, gíralo, imagínate, un poquito más, este, este sensor, tiene que, así, ah vale, ya lo entiendo ya, ¿has visto? Vale, vean que me intentáis, estos dos, claro, porque soy blanco, claro, porque el detecta es blanco, ahí lo tienes, venga, pero fíjate, está haciendo esta función que veis aquí arriba, a ver, se la voy a hacer un zoom súper grande, bueno, lo puedo explicar yo, para la gente que lo entiende, pues mira, pues mira, aquí hay dos sensores, pues estos dos sensores, tienen que tocar el blanco, para que el robot, gire, vale, por si no habéis visto la función, ahora os voy a poner, os voy a poner en grande, aquí es la función, por lo tanto, vamos a, ahora lo vamos a poner, no te preocupes, este, ahí está, la función, de izquierda, es esta de aquí, fijaros, vale, para, bip, gira a la derecha, ¿eso qué es? el sensor izquierda, claro, el sensor izquierda, está continuamente leyendo, entonces, entonces, si se cumple esta condición, es que detecta blanco, y le dice, párate, bip, y gira a derecha, en este caso, como no le hemos dicho, que vaya hacia adelante, no se para tampoco, realmente, para, pero realmente no está yendo hacia adelante, gira a la derecha, pero lo estamos haciendo, y luego él, esta es la función, y fíjate lo que está haciendo, él está continuamente, ahora mismo, está detectando, ¿ves? y yo cuando lo hago, este robot, solo sabe hacer una cosa, lee el sensor izquierdo, y cuando detecta blanco, jogi, gira. si fuera al revés, digo, si, cuando ve el negro, ¿y cómo sería si fuera al revés? ¿si fuera blanco? sí, no, fuera al revés, al revés, digo, a ver, explícate, digo, cuando él, tú, esto, tú has dicho que cuando ve el blanco, se gira, ¿y qué pasa si fuera al revés? porque, además, si, si fuera al revés, digo, yo lo pongo en el negro, y es lo contrario, digo, que cuando ve lo blanco, que se ponga en el negro, vale, ¿qué pasaría? pues, nada, pues habría que programarlo aquí, donde pone no, ponerle yes, o sea, sí, voy a quitarlo directamente, digo, que se volvería loco, porque veía tan, 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 claro, bueno, si estuviera en blanco, vamos a hacerlo, fíjate, ahora, si le damos la vuelta, y está continuamente en blanco, ¿has visto? está venga girado, que se enreda, que se enreda, ¿has visto? claro, ya te entiendo, ves, si lo pones en blanco, y dices, ostras, estoy en blanco, media vuelta, media vuelta, media vuelta, se ha vuelto loco, no, déjalo, déjalo aquí en el negro, el robot no es como nosotros, que tiene cerebro, tiene cerebro, que es lo que nosotros le programamos, correcto, venga, pues vamos a hacer, ya tenemos casi, casi, casi hecho, ahora, realmente luego vamos, un aplauso, pero, porque lo hemos, casi hecho, un aplauso, vamos a acabar rápido, que la gente, que llevamos ya mucho rato, ¿vale? vamos a hacer el siguiente, que es sensor, sensor IR derecha, entendido, y eso, y pues el sensor S, el sensor de la derecha, es este de aquí, bueno, no lo ven ellos, porque solo es el otro sensor, ¿cuál? ¿este o este? ese, ese de ahí, este, este dice mi padre, no, que no lo ven, que ahora no estoy mostrando, ahora les estoy mostrando solo, voy a, vamos a ocultar el escenario, para que lo veáis mejor, el sensor infrarrojo derecha, es exactamente igual, es decir, me copio, si ponéis encima del sí, hacéis un control C, control V, y me lo copia, y es exactamente igual, pero en lugar de leer, el pin digital 2, vamos aquí, ahí quieto, vamos a ver aquí, y es el pin digital 3, el puerto 3, que es donde lo conectamos, y en este caso, le voy a decir, que en lugar de girar a la derecha, dilo, gira a la izquierda, ok, ahí lo tenéis, y ya está, es decir, ahora mismo, cuando gira la derecha, cuando, si el pin digital 3, que es el otro sensor, que tenemos delante, y vamos a hacer el sensor infrarrojos trasero, venga, ah, que es el de atrás, exactamente, venga, sensor, ¿he sido yo? ya está, sí, ha sido tú, sensor IR, trasero, trasero, para resetearlo, dale, dale, pipipi, va a hacer eso, ah, vale, y fijaros, que ya he hecho sensor infrarrojos trasero, y como lo voy a definir este, pues, lo mismo, me lo control C, control V, me lo pego, el sensor infrarrojo es trasero, si no lo, si no, vale, ¿qué pin era? el pin 4, venga, pues le digo, leer pin, el 4, ahí está, en este caso, como es el trasero, en lugar de parar, y girar a la derecha, significa, lo que le voy a decir, fijaros lo que le voy a decir, le voy a decir, párate, avanza, es decir, por algún motivo, ahí hacia atrás, le digo, quiero, porque ha detectado el trasero, le voy a decir, fijaros lo que le digo, bueno, lo primero le digo el bit, por supuesto, siempre, para que pite, ya sabéis, se lo estoy diciendo, cada vez que detecta algo, hago un sensor, y le voy a decir, avanza, medio segundo, y párate, en eventos, en control, le digo, avanza, cuando le digo avanza, si recordáis avanza, lo único que es avanzar, pero tengo que decir cuánto tiempo, por decir 0,5 segundos, avanza un poquito, 0,5 segundos, y luego párate, ahí está, en este caso es un poco diferente, pero esto luego lo podéis modificar como queráis, como queráis, quiero decir, ya tenemos los tres sensores de infrarrojos, ahí está, lo dejo aquí, mira, lo voy a guardar, para que automáticamente se suba al proyecto, así que, ya nos queda solo un paso, para que nuestro robot, no se salga del dojo, parece mentira, hay mucho trabajo, pero, entonces, ¿cómo lo hacemos? fijaros que, me voy, este lo voy a poner un poquito aquí, para que, vamos a ver, aquí, aquí, y aquí, ahí está, y el que nos importa ahora, es la programación principal, cuando Arduino empieza, igual os lo dejo, para que lo veáis mejor, un poco menos, así, vale, ¿qué es lo que le voy a decir? fijaros, le voy a decir, cuando arranque, cuando empiece, le voy a decir, avanza, y va a avanzar siempre, avanza, ¿de acuerdo? y luego le voy a decir, quiero que estés continuamente, comprobando el sensor izquierdo, el sensor derecho, y el trasero, ¿de acuerdo? lo va a comprobar, ay, se me ha olvidado una cosita, aquí, ¿vale? y ya está, con este programa, ya, tienes, fijaros que parece mentira, pero ya está, ya no se va a salir del dojo, espero, me he equivocado en alguna cosa, pero, se me ha olvidado una cosa, avanza, ah, no, me, avanza, ah, no, aquí me he vuelto a equivocar, ya sabía yo que, lo estoy pensando mejor, en este caso, no, aquí voy a hacer exactamente, estoy en el sensor trasero, me lo vuelvo, es que me acabo de dar cuenta, que no os lo he dicho mal, cuando hago el sensor trasero, lo que le voy a decir es, gira a la derecha, a ver, si estoy en el trasero, detecto si giro hacia la derecha, no, 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 tiene que ser lo que hemos, le voy a decir, avanza, no, está bien, está bien, sí, avanza, y ya está, si va, si esta avanza, pero le voy a decir que gire, es decir, como le estoy hecho, como está yendo hacia atrás, digo, párate, avanza un poco, gira y avanza, vale, gira a la derecha, vale, por ejemplo, luego esto ya es cada uno como quiera, vale, luego ya veréis si vais jugando, pero es con instrucciones súper sencillas, porque gira a la derecha ya me da igual lo que he hecho, he hecho una abstracción, bueno, esto es de lo que hacéis, gira a la derecha y ya está, luego gira a la derecha vosotros podéis, en función de tiempo podéis lograros, y luego me falta un punto, cuando defino sensor izquierda, sensor derecha, fijaros que le digo, párate, haz un bip y gira a la derecha, me falta luego que avance, avanza, siempre al final, de la función, le digo que avance, se para, estoy con el sensor izquierda, voy aquí, lo pongo aquí, en medio, lo que estoy es, giro izquierda, detecta algo, se para, porque él ya está avanzando, lo que quiero hacer es que mi robot esté avanzando, se va a parar, va a pitar, gira a la derecha y va a continuar avanzando, bueno, el giro siempre va a ser de la misma duración, luego habrá que hacer que sea un valor aleatorio, o ir cambiándolo, pero bueno, así que lo digo, es párate, gira y sigue avanzando, es decir, siempre después de que detecte el blanco, va a seguir avanzando, avanza, ¿veis? avanza, al final le añado el avanza, tanto en el sensor izquierda como en el derecha, y en este es párate, avanza, gira a la derecha, y vuelve a avanzar, y no te pares, aquí, listo, así, ya está, ahora debería, estar siempre moviéndose, avanzando, siempre moviéndose dentro del dojo, pero cuando detecte algún dato, algún blanco, tanto en el izquierdo, como en el derecho, como en el trasero, se va a parar, y va a hacer, ¿vale? Venga, vamos a cargarlo, vamos a cargarlo, y os dejo, bueno, hacemos una cosa, voy a ir a cerrar una cosa, os dejo esto aquí, aquí, ¿vale? y luego, por si queréis copiarlo, voy a hacerlo un menos, y lo voy a guardar, por si lo queréis ver ahí, me dais un minuto, y lo probamos, ¿de acuerdo? os dejo así un rato, a ver, a ver que lo veáis bien, todo, si ya tenéis solo, solo tenéis que definir, derecha, sensor izquierdo, sensor trasero, ¿vale? este es el código, ¿vale? dame un segundito, que tengo, que voy a por un poco de agua, y ahora mismo, vengo y seguimos, os lo dejo, dame un poco de agua, Gracias por ver el video. 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 Ya está, ya está, ya está. Voy a, voy a, primero, antes de programar nada, ya lo tengo hecho, voy a comprobar que no tenéis ninguna duda o algo. ¿Alfa, Mario, hay alguna duda por ahí o lo probamos ya el código o se deja un ratillo? Espero que no hay que repetirlo otra vez desde aquí, por favor. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Vale, tal cual, por fin funciona, pero ahora tenemos que ajustar las ruedas. Venga, yo luego os enseño a ajustar las ruedas. Son 7 y 12, perfecto. Yo también quiero aprender a ajustar las ruedas, papá. Luego os voy a contar cómo ajustar las ruedas, ¿de acuerdo? Yo quiero aprender. Sí, 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 luego lo vimos. Esto, a ver, voy a mirar algunas dudas y vemos. Aquí está. Yo creo que la gente va bastante bien. Dicen que se vuelve un poco loco a veces. ¿Algunas dudas? Vale, perfecto. Mira, pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a probar, voy a cargar el programa y os lo voy a enseñar. A ver si este que he hecho yo, que es el que voy a... Bueno, espera, lo primero os enseño mi pantalla. Eso es lo primero. Ahí está, que lo he quitado. Vale. Ya está mi pantalla por aquí. Sí, ahora, ahora ya está. Vale, esto es el Discord y vamos a ver... Hay preguntas en Discord. Sí, pero ya me ha dicho Alfa que de momento a la gente le está funcionando. Ah, vale. Vale, ya veis que he hecho este programa. Este programa es el que voy a guardar. No, ya han surgido más dudas, Enrique, perdona. Vale, vale, vale. No, pues ahora lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, yo creo que luego en las salas... Luego resuelvemos, sí. Luego de audio... Vale. Ahora, vale. Ya está hecho el programa, ¿vale? Ya lo tenéis el programa. Está subido en la nube. Es decir, luego lo podéis utilizar vosotros. Este que he hecho, este básico, luego... Este luego es muy, muy mejorable. Luego ya cada uno mejora. ¿Y cómo lo podemos mejorar? ¿Para qué podemos mejorar? Luego sí, lo haremos. O si no, otro día hacemos las mejores. Vale. Bueno, lo que voy a hacer es cargar el programa. Para ver que una vez que ya tenemos el programa aparentemente funcionado, habrá que probarlo. ¿Es verdad? Vamos a separarlo, vamos a poner esto en el suelo para que la gente lo vea, ¿de acuerdo? Ah, sí, mejor. Y esto habrá que moverlo. Sí, no te preocupes, que ahora lo hacemos. Es que esa mesa es muy pequeña. Claro, vamos a ponerlo en el suelo. Venga, va. Y vamos con tantos cables. Venga, vamos a cargar el programa. Oye, va, pero en Abadol no me gusta el cable. ¿Cómo no vamos a luchar? ¿En dónde? No, cuando... Pero cuando vaya a hacer las funciones, ¿le vamos a quitar el cable? Hombre, claro. De hecho, se lo voy a quitar ahora mismo. Ah, digo, se va a guardar, como en los juegos, que se guarda la partida y quire los datos. Así es, así es. Muy bien. Bueno, estoy cargando el programa, ¿vale? Déjalo... No, cuidado, cuidado que se va a volver loco ahora. Ya está avanzando. Venga, entonces, vamos a testear. ¿De acuerdo? Vamos a testear. Para testearlo, vamos a hacer un test. Vamos a hacer una cosa y es... A ver, voy a quitar los... No, voy a quitar los cascos un momento y voy a poner, os voy a enseñar el suelo para que no se caiga de la mesa. Vamos a quitar la silla. ¿Se nos siguen oyendo? Sí, pero de lejos, no nos oirá muy bien. Ahora, a ver, vamos a mover esto por aquí. Mi cara no es ilegal, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí y... Hola. Venga. Ya lo he dado. No, quita, Jorge. Vete por allí. Vamos a poner la cámara... A ver cómo lo hacemos para que se vea la cámara. Yo, yo lo pondré en el suelo. A ver... Jorge. Vamos a ver, aquí... Venga, os lo voy a poner y ahora os voy a mostrar mi cámara. Yo me cago del ordenador. Nada, tranquilo. Vale. A ver, voy a poner la cámara... A ver... No, Jorge, déjame que así la veo yo. No, déjame la donde estaba. Ah, ahí está, ahí detrás. A ver, espera, que te lo voy a poner... El robot está loco. Sí. Ah, no pasa nada. Ha dicho mucho, pero el robot está loco. Sí, bueno. Ahora vamos a hacer el robot y luego lo iremos viendo. ¿Por qué voy a la pantalla? Ahora os lo enseño. Ay, no. No. ¿Qué? ¿Verdad? A ver, no sé si me escucháis. Ahora me vais a escuchar mejor. Disculpad. Que estaba colocando esto para que veáis. A ver si se ve bien. Voy a poner la cámara. Vamos a ver. Webcam más cámara. Venga, a ver. A mí también me habéis visto. Papá, a mí también me han visto. Vamos a ver. Un segundo. Vale, ya está. Vamos a ver que se vea. Ahí está. Venga, ahí se ve mi pie. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver que se vea bien. Ahí está. Que no se vea solamente. ¡Hola, qué guapo! ¿Has visto? Sí, sí. Ahí está. Espera que vamos a poner aquí. Igual se ve... No, Jorge. Ahí está, ¿vale? Venga. Perfecto. Ah, yo creo que se va a ver bien. Así, así. Venga. Sí, sí, sí. Ahí se va a ver bien. Vale, venga. Bueno, bueno, se ve un... Vale, entonces, voy a coger el robot y lo voy a enchufar. Ahora sí, ¿de acuerdo? Veis que ya lo he programado y lo voy a enchufar. A ver lo que hace. A ver si lo hemos programado. Venga, lo pongo aquí en medio. ¿Habéis visto? Mira, 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 mira. Ahí, ahí se está. Ahí lo tenéis. Míralo, míralo, míralo. A ver, voy a poner... Ya he hecho un robot que no se sale del dollo. Vamos a... Voy a poner bien la cámara. Ahí. Ahí. Míralo, míralo. Máralo un poquito más. ¿Habéis visto? Ahí lo tenéis. ¿Y si le pongo un enemigo? No, ahora no va a leer enemigos. No, no, que eso no lo lee todavía. Eso no lo hemos programado. Ay, pues yo siempre pongo mal. Le pongo aquí a enemigos. Vale, ahí lo veis. No se sale del dollo. Obviamente, el giro... ¿Habéis visto que el giro son justo 180 grados? Hoy voy y para programar... ¿Y cuando le pongamos un enemigo? ¿Qué vamos a programar cuando le vean un enemigo? Pues lo que tú quieras. O le atacas o te retiras. Lo que tú quieras. Esa es la estrategia que tú le dices. Está preguntando. A ver, si es verdad. Ahí se vuelve un poco loco. Os cuento. Jorge, que no está programado el infrarrojos. Vamos a ver. A ver, os cuento una cosa que le está pasando al mío, que igual les pasa al vuestro. Y es que a veces se está detectando blanco. Eso son dos cosas. Es decir, a veces el negro detecta blanco. Eso es porque o este... Los sensores no están bien metidos hasta adentro. Metedlos bien hasta adentro. O igual hay que volver a regular el potenciómetro que están en estos sensores de infrarrojos. ¿De acuerdo? Ahí está. Venga. A ver. Ahí está detectando blanco en algún momento. Ah, igual es el trasero. No, el trasero no porque lo programa diferente. Esto es... Ahí está. Venga, yo creo que es uno mío, que está un poco... Ahí está. Ahí está. Ahí lo veis. Es más, si ahora me cojo otro robot, el otro robot, y lo pongo, le cargo el mismo programa. Veis que tengo aquí la otra. Mientras lo vais viendo, le voy a cargar el mismo programa. Vamos a ver. Vale. Y sigue ahí. No se va a salir. Le voy a cargar el programa. Vamos a ver. Conectar. Vamos a hacer una... Ahí lo tenéis, sí. Y no se... Ahí no se va, ¿eh? Ahí lo tenéis. Vamos a ver. Subir. Voy a subir el programa. Ahora mismo. Luego ya veremos un par de cosas más, pero... Vale, ya lo tengo. Venga. Voy a desconectar este. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una lucha. Venga, vamos a hacer una lucha. Vamos a ver. Vamos a hacer una lucha entre estos dos. Ahora mismo. Vale. Así. Ahí lo tenéis. A ver para que se vea bien. Vamos a centrarlo. Y yo creo que... A ver. A ver si lo voy a centrar un poco. Así. Vamos a centrarlo un poco. Así. Así lo vais a ver mejor. Vale. Eh... Bien. Bueno. Así. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Vamos a hacer la... ¿Veis? Entonces, ya he cargado los dos. Con el mismo programa he cargado los dos. Así que, ahora mismo. Por ejemplo, voy a poner uno que vaya hacia un lado. Y otro que vaya hacia otro lado. Venga. Ahí está. Venga. Ahí los tenéis. Ahí tenéis dos. Luchando. Venga. ¡Ay! Y ya está. Ahí los tenéis. Ahí habéis visto. Venga, vamos a ponerlo ahí. Ya veis. Ahora mismo tengo dos robots. Ahí. Es algo. Lo voy a poner... ¡Ay! A ver, no me llega el cable. No me llega más. A ver si lo veis así. Venga. Ahí. Ahí se vuelven locos. A ver si lo veis. Ahí está. Mira. Pues lo voy a dejar así. Es que... Si no, no me llega más el cable de la cámara. Vamos a ver. Pero ahí tengo dos robots. Más o menos. Ahí peleándose. Ahí, ahí. Ahí están los dos. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Y el amarillo tiene un poquito más de fuerza que el naranja. Bueno, pues, bueno. Vale. Bueno, lo paro ya. Que esto está... Venga. Hacemos un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Y luego nos estamos... Pasamos por Discord para todas las preguntas que tengáis. Lo que se vuelva loco, etc. Pero voy a hacer un pequeño resumen del programa. Recojo esto por aquí. Lo doy yo para no romperlo. Y me cojo la silla. Vale. Dale menos velocidad para que el tiempo de reacen esa. Hay muchos... Obviamente es... Luego hay que ir ajustándolo en función de la estrategia que tú quieras. Con... Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que veis en mi pantalla. Bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. De la programación. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a guardar. Así que... Este mismo programa lo tenéis disponible. Y... Y si no, luego ya veremos cómo cargarlo. ¿De acuerdo? Como... Os ayudo a cargarlo. Pero bueno. Bueno, no. Os lo voy a contar que es muy rápido esto. Venga. Primero, antes de hacer el resumen. Ya tenemos el programa. Este programa lo tenéis disponible todos en la página web que os he pasado a través de Discord. Que es este de aquí. Este programa. Uh-huh. Vale. Eh... Tan, 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 tan. Vale. Es este proyecto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vosotros... Ay. Ahí no. Aquí. Ahora os enseño la pantalla. Vale. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es... Os voy a explicar rápidamente cómo hacer que... Vale. Cogéis esa página web donde está mi proyecto. ¿De acuerdo? Aquí. Este proyecto ya ha hecho, ya ha acabado. Es el mismo que hemos usado. Y le dais aquí a source code. ¿Vale? Código fuente. Lo pincháis. Y se va a cargar el código fuente. Le cuesta un poquito. Así que... Vamos a esperar a que cargue. Ya está. Si ahora quisierais... Y aquí lo tenéis. Lo podéis ver. Comparad con el vuestro. Lo que queráis. A ver que acabe de cargar un poco. Vale. Ahí está. Vale. De acuerdo. Nada. Nos vamos. ¿Qué hora es? Sí. Nos vamos ya. ¿Vale? Uf. Son y media. Si tenéis el código, simplemente... Ya lo veis. Ya lo tenéis en esa página que os he dicho. Si tenéis conectado el M-Link, directamente lo podríais conectar. ¿Vale? Si le dais a conectar, tendrías... Dice controlador no activado. Me falta el M-Link. ¿Vale? Si lo tenéis instalado. Si no lo tenéis instalado y queréis ejecutarlo con la aplicación de escritorio, vais a archivo. Guardar en tu ordenador. Te guardas este programito. Le dices guardar en el ordenador. Yo me lo voy a guardar en el mío. Ahí está. Ya me lo ha guardado. Que son 56K. Y directamente en la aplicación de escritorio dirías archivo, abrir. Y lo abrirías. No. Importar desde tu ordenador. Disculpad. Importar desde tu ordenador. Le das a importar desde tu ordenador. Lo buscas donde lo has descargado y lo cargas. Aquí está. ¿Veis? Aquí. Por aquí aparece. ¿Vale? Así que nada. Resumen. Y ya acabamos. Y ya acabamos. Y luego me quedo un rato en Discord resolviendo vuestras dudas. Ya veis lo que hemos hecho. O sea, ha sido muchos pasos. Pero luego al final el programa es este tan sencillo. De que veis aquí. Este. Lo que pasa es que hemos hecho muchas funciones. Empezamos con la función. Funciones básicas. Que era el del bip. ¿Vale? Yo he hecho un bip. Que es. Pip. Pip. Ese que habéis visto. Que es esta función. Y ya me olvido. Ya la he hecho. Luego las ruedas. Para que gire. ¿No? Lo que he hecho es la rueda. Yo le paso la velocidad. Y él va a ir hacia adelante o hacia atrás. Y ya está. Es decir. Y este. Y este. Yo le voy a pasar la velocidad de menos 100 a 100. Y ya está. Punto. ¿Vale? Que son estas funciones. Luego lo mismo. Hemos hecho decir unas funciones que es. Avanza para. Digamos que poco a poco vamos. De lo más. De abajo hacia arriba. De lo más particular a lo más global. Definir avanza para atrás. Perfecto. Gira derecha. Gira izquierda. Ya veis. Lo hemos definido. Y luego. Los sensores. ¿Qué nos queda? Nos ha quedado el último sensor. Que es muy fácil. Lo voy a hacer súper rápido. Bueno. Si queréis leer la distancia con los ojos. Tenéis que usar. Vais aquí a pin. Y es uno que se llama. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí. ¿Dónde estaba? Sensor. Aquí está. Aquí. Lee sensor ultrasonidos. ¿Vale? Los pines son el de activación. Esto luego si lo queréis poner. ¿Vale? El de activación era. Venga. El de activación era. Era, 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 era. El de activación es el 5. Y el de eco es el 6. Ahí veis. Y el pin de eco. Aquí ponéis 5 y 6 aquí. Habría que poner aquí. Y luego. Luego leer. Esto me va a devolver un valor. La distancia en centímetros. Y luego yo leería esa distancia. Y en función de eso tendría que hacer lo que queráis programar. Vete hacia adelante. Vete atrás. Y dices. Si detecto un, por ejemplo. Si detecto un objeto a menos de 5 centímetros. Entonces. Parate. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Es lo que nos quedaría. Bueno. Bueno. Pues bueno. Pues con esto. Acabamos la programación. Con esto. Acabamos el streaming de hoy. Nos hemos ido media hora. Así que. Pero ahora me quedo. Me quedo un rato. Respondiendo vuestras preguntas por Mario y yo. Faltan sensores de proximidad. Sí. Es lo que nos faltaría. Ya lo dejaré preparado en el código. ¿De acuerdo? Eh. Nada. Nos vemos. ¿Vale? Entonces. Aquí está. Bueno. Aquí. Os dejo aquí. Esto. Así que. Como ya llevamos. Nos quedamos un ratito en Discord. Viendo las dudas. Y todo eso. Y. Y ya está. Y luego ya preparados. Porque haremos la competición. Ya veremos. Ya. Ya hablaremos. Hablaremos con Alfa. Y con Sergi. Y con Mario. Si no. Pues hacemos. Igual ese pequeño. O os grabo un vídeo. O igual grabo un vídeo. O podemos hacer otro directo. Me da igual. Con la parte. Que falta. ¿De acuerdo? Pero bueno. Os queréis despedir. Mario. Alfa. Muy divertido. El robot está loco. Pero funciona acá. Efectivamente. Luego hay que programarlo. Mario. Alfa. Si queréis decir algo. Para despediros. Y si no. Nos vamos. Pues nada. Que paciencia. Que todo se queda grabado en YouTube. Y revisándolo con calma. Pues. Pueden resolver. Los detalles que quedan. Y mejorar el robot. De todas formas. He dejado un. Un correo electrónico. En el Telegram. Ahora lo voy a poner en. También aquí en el Discord. En Discord. Para quedar en el UrMaker. Si. Si no hay forma. De resolver la duda. Podemos quedar en el UrMaker. Y. Y ver ahí. Si hay algún fallo en el Arduino. O en algún sensor. O qué es lo que pasa. Vale. Pues. Muchas gracias Enrique. Bueno. Vale. Nos vemos aquí en el Discord. Venga. Bueno. Pues nada. Acabamos. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego.